Hola, ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una nueva jornada, bienvenido. Hola, ¿Cómo están, amigos? Hola, ¿Cómo están, amigos? Hola, ¿Cómo están, amigos? El marco se cayó, no lo tenemos, pero sigamos con lo que va a ser en este programa de Wonders FM, en lo que fue la derrota, obviamente darle la bienvenida a toda la gente que nos sintoniza todos los lunes, después de que juega Wonders, esta vez con un poco de bronca, quizás de tristeza, muchos de amargura, por el triunfo de Unión la Galera sobre Santiago Wonders de Valparaíso, en donde caímos de local por tres goles contra cero y lo dijimos, lo comentamos, estuvimos contigo y Coloma en la transmisión, no es que Wonders haya jugado mal, bueno, ya vamos a entrar a desgozar lo que fue el partido en donde Wonders cayó, pero Wonders, como te venía diciendo, lo hablamos después del partido, lo dijiste tú, no es que Wonders haya jugado mal o haya tenido un mal partido, sino que creo que la posición que tiene la Galera y cómo van y cómo están jugando son más que nosotros, son más que nosotros, hay que aceptarlo, perdimos tres goles contra cero, esperábamos quizás a lo mejor sacar un poco algo, algún empate o un triunfo con la Galera, siempre uno quiere que Wonders gane, pero la Galera le pasó por encima y fue y liquidó las ocasiones claras que tuvo en el partido, no sé si piensas lo mismo, Dani. Así es, ¿qué tal? Buenas noches a toda la gente que nos sigue a través de Wonders FM, a través de la línea de Chagual, para todo Chile y el mundo, para todo el paraíso también, y claro, concuerdo completamente contigo, Ítalo, en esta apreciación, Wonders tuvo un primer tiempo bastante aceptable, lo cual fue un partido muy, pero muy parejo, en todas las líneas, especialmente el mediocampo, donde se jugó mucho, pasó mucho el balón por el mediocampo, también por las laterales, y creo que nos encontramos con un rival totalmente superior, especialmente en el segundo tiempo, donde marcó la diferencia el equipo cementero a través de individualidades, tales como la entrada de Tomás Rodríguez, también la rapidez de Nicolás Stefanelli, y de otros jugadores caleranos, que marcaron la diferencia en el triunfo de equipo de uno en la Galera sobre Santiago Wonders por 0 a 3 el día jueves pasado en Playa Ancha, Ítalo. Sí, un Santiago Wonders que ahora espera a Deporte de Antofagasta, pero metámoslo de lleno en lo que fue el partido, Dani, en líneas generales, bueno, esta va a ser mi apreciación, yo creo que Wonders volvió y volvió con harto ímpetu, con hartas ganas, también quizá a veces con, con un, con, con, con hartas muestras de, de fútbol, porque recordemos que Wonders venía mal, Wonders venía, antes de la pandemia, vino con hartas derrotas, entonces volvió y después tuvimos un bajón con la Unión Española, que también es la Unión Española, más segundo, nos pasó por encima, lo mismo que, que, que unió en la calera, pero me parece que Wonders ha tenido buenos partidos desde que volvió la pandemia, ha tenido bastantes partidos buenos, hemos, hemos, yo creo que hemos pecado y hemos perdido con equipos que, que están peleando arriba, o sea, que nos sacan casi veinte puntos de ventaja. No sé, no sé si piensas lo mismo en, en ese sentido, Dani. Sí, absolutamente, o sea, hemos tenido, hemos tenido partidos buenos, partidos que, eh, los cuales Wonders ha ganado con, con cierta propiedad, ¿ah? Con cierta autoridad, mejor dicho. Especialmente, por ejemplo, con rivales difíciles tales como fue con Guachipato, que tal vez podría estar dentro del estándar de medición, de medición, que podríamos decir, de rendimiento en relación a Wonders, ya que los otros partidos ganados han sido, más que todo, a rivales que tal vez han estado un poco más abajo, una irregularidad más marcada que la que tiene Wonders. Eh, por ejemplo, con un deporte de Siquique, que lo dijimos que realmente no, no vino a hacer mucho acá, a, a Valparaíso. Eh, bueno, en el clásico realmente fue una, encuentro que fue una farra, fue una farra de Wonders que recién despertó en el minuto setenta, y afortunadamente nos dio el empate dos a dos. Eh, pero en líneas generales, líneas generales, creo que Santiago Wonders eh, debe explotar, eh, con mayor fuerza, eh, ante rivales que tengan mayor, eh, mayor poderío. Bien lo demostraron como, como indicaba anteriormente, en el primer tiempo, en el miércoles pasado contra Calera, se vio un, se vio un, eh, un encuentro de mayor roce, de, de mayor poder a poder, como se puede decir. Entonces, creo que Wonders puede, Wonders puede, solamente le falta creerse un poquito más el, un poquito más el cuento en los momentos claves, ¿Ah? Y los momentos claves son los que definen un partido, y creo que en este, en este aspecto, el, el día miércoles, eh, Calera supo aprovechar su oportunidad, especialmente el segundo tiempo, cuando vio que ya Wonders no tenía las mismas fuerzas del primero, eh, golpeó rápido, que eso es fundamental en el fútbol actual, golpeó muy rápido con, con dos goles muy, muy, pero muy seguidos, y ya un tercero que estaba, estaba ya muy cerca del, del final del partido. Entonces, eh, eh, también se marcan, eh, algunas individualidades que no tuvieron un buen segundo tiempo, tal como Martínez Fernández, que entró en el segundo lapso, eh, entró casi como un centro delantero, pero finalmente se tuvo que volver a la, a su posición inicial. Eh, hay algunas, algunas, eh, algunos puntos ahí también en Wonders que hay que, que, que afinar, por ejemplo, la parte del medio campo en la contención, eh, ahora se viene un rival como Antofagasta que tiene mucho jugador de medio campo, ya lo vamos a ver en la segunda parte del programa, eh, entonces es fundamental, es fundamental ahí, avizorar lo que se viene, eh, y el, el último rival de la, de la primera rueda de Escobrezal en El Salvador, otro rival más que trabaja mucho con el medio campo, con Gustavo Huerta, entonces, son los puntos que debe, debe decir Miguel Ramírez, a qué jugador, a qué jugador, precisamente coloco, cuál es la pieza clave en la, en la cual voy a ganar el, el partido, ¿Ah? Entonces, esos son los, los puntos que realmente el técnico debe mejorar. Sí, toda la razón, Dani, eh, a mí me parece que, 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 bueno, eh, para qué decir el, el equipazo que tiene Unión La Galera, eh, se paró muy bien, pero sí, Wander, podría haber sacado una pequeña ventaja, como tú lo decías, en el primer tiempo, tuvo, tuvo ocasiones, tuvo oportunidad, también lo tuvo La Galera, pero La Galera, después del segundo tiempo entró, y entró a matar, y mató con todo, con un, me parece, no sé si me puede ayudar con el apellido, no, no recuerdo muy bien, Castellani, el volante. Castellani, sí. Tremendo jugador, pues hombre, tremendo jugador, eh, siete pulmones, eh, tiene fútbol, tiene entrega, tiene buena entrega de pases, tiene quite, eh, quizá eso es lo que, lo que nos falta un poco, porque nosotros en el medio campo, bueno, tenemos a Marco Medel, Marco Medel entrega bien la pelota, te puede poner un paso en profundidad, pero no tiene el quite que tiene, a lo mejor, Alarcón, o el quite que tiene, eh, Juan Pablo Miño, ¿me entiendes? Claro. Claro, pero, eh, Medel no tiene, eh, el, claro, no tiene el quite de todos los jugadores, pero tampoco Juan Pablo Miño y, y Alarcón tienen el mismo toque, o lo, o la misma calidad, eh, técnica que tiene Marco Antonio Medel, ¿me entiendes? Entonces, quizás, yo, bueno, pienso ahora, se, se, eh, eh, no, no, no estoy seguro si se pueden traer tres incorporaciones en esta segunda rueda, me parece que son tres las incorporaciones que se pueden traer, a ver si, si, si vamos a tener algún fichaje, a lo mejor si se, si se mueve algo, me parece que a Wander le hace falta un jugador así, un jugador como Castellani, un jugador que, 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 que te dé y que te entregue todo eso, no estoy diciendo tampoco que Alarcón, no estoy matando ni a Alarcón, ni a Miño, ni a Medel, obviamente no lo estoy matando, pero, pero si usted, créame, vio el partido, lo que jugó Castellani, fue, pero, tremendo, tremendo, más con un acompañante como, como, como Leiva, que viene haciendo las cosas bastante bien hace rato, eh, que no, un, un tremendo buen equipo, el lateral andía con mucha proyección, tremendo, eh, muy buen lateral, o sea, en varios puntos, jugó, la galera le pasó por encima a Santiago Wander, yo creo que, 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 lo bueno, lo, lo hemos repetido, Wander, eh, no es que haya jugado mal el partido, sino que la galera tiene un tremendo, tremendo equipo, eh, el mismo, eh, defensa central, este García, que sacó todas las pelotas, todo lo que Wander metió al área, García estaba involucrado, Dani. Así es, claro, eh, unió en la galera un equipo de jugadores de paso, eh, y tal, ¿a qué me refiero? Que uno, que para la gente que no sabe, unió en la galera es, eh, propiedades de, un gran empresario futbolístico argentino, ¿a qué, a qué me refiero? Es un, es un empresario que toma jugadores, que recluta jugadores, y que puede tener una cantidad, que se yo, unos cien jugadores argentinos, o diferentes nacionalidades, y de repente dice, oh, este jugador, no está, está sin club, pero bueno, tiene buenos antecedentes, lo voy a poner en unión en la calera un año, a ver si tiene buen rendimiento, y ahí puede saltar a mejores, a mejores ligas, quizás, quizás que se va a México, saltar a Estados Unidos, saltar a, a, incluso a Arabia, ¿ah? Donde, donde puede ganar más este, este jugador. Entonces, el, es, es una, es una, es un real pasadizo de jugadores que uno dice, un caramba, no, no cualquier club puede haber traído a Castellani, ¿eh? Castellani es un jugador que tiene mucha trayectoria, especialmente en México, en la, me parece que era el Anus, él, él, él era la luz, actualmente un jugador de esa, de esa estirpe, no es, no es para el bolsillo de cualquier equipo chileno, ¿ah? Entonces, eh, eso que llama, llama la atención a veces de los, de los hinchas, dice, ¿por qué aparece Stefanelli que jugaba en, me parece que en defensa de justicia, eh, ¿por qué aparece este Castellani que jugaba en Lanús, ah? Entonces, Santiago García que estaba, estuvo en el fútbol alemán. Entonces, cuál, eh, ese, es el, ese es el pero, eh, pero han sabido administrar, han sabido administrar muy pero muy bien y contratar muy bien y a la vez tener un adiestrador de, de muy buena, de mucha sapiencia, ¿ah? Lo tuvieron con, con Paqui Minigini anteriormente, este, pasaron otros técnicos argentinos por entremedio y ahora con Juan Pablo y Boda, eh, que realmente ha hecho muy pero muy bien las cosas que lo tiene prácticamente eh, puntero del campeonato al equipo cementero. Sí, uno de la galera hace bastante rato que viene haciendo las cosas bien y así como dices tú, eh, los jugadores argentinos que lo coloco acá para que siga rindiendo, yo creo que también lo hizo con jugadores chilenos, el caso de Andrés Vilche, eh, el mismo, este peladito que jugaba en la católica, el Sacha Saez también, que se lo llevó, eh, el mismo Chico Valencia, eh, Andía, que, que, que lo trajeron de, de, de divisiones de, de más abajo y en la calera ha sido figura, entonces yo creo que la calera ha tenido buen ojo, está haciendo las cosas muy bien, eh, institucionalmente y futbolísticamente, es por eso que, que van segundo en, en la tabla de posiciones, o sea, no, no es sorpresa. Me parece que la calera está en la Copa Sudamericana también. Así es, claro, está, está siempre ahí peleando en lugares de copas internacionales, entonces es una institución que lo ha hecho bien, independiente de la forma que lo, eh, cómo han entrado estos dirigentes argentinos, 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 chilenos, eh, pero han hecho las cosas bien, lo único que falta que les devuelvan la insignia nada más que el encuentro que le deciden con la U grande de Unión de la Calera, es la que corresponde, eh, independiente de, o es que sea una cuestión de marketing, y lo otro también que, ¿sabías tú que Unión de la Calera tiene su sede en Concon? En Concon, la, es que es la oficina de Unión de la Calera, entonces, con la, la mayoría de los jugadores viven en Concon, y entrenan en los, en los, en los campos deportivos ahí cercanos, entonces, eh, la falta de pertenencia, eh, con la llegada de estos inversores argentinos, eh, ha, ha llevado a cierto alejamiento del plantel con, eh, propiamente tal, con, eh, los, eh, los hinchas caleranos, ¿Ah? Entonces, ese es el gran punto que, que está en deuda esta, esta sociedad anónima. Volvemos con Marco Antonio Coloma, que tiene un invitado, no sé si me escucha, Marco. Invitado, si estoy desde la casa. Gamo Carvajal, ¿cómo está, amigo? Bien, Marco, ¿todo bien aquí? ¿Cómo va todo por allá? Mira, yo tuve un problema, así que te pido disculpas si estáis algunos minutos esperándome, algo pasó por aquí, un enano, no tengo idea, no me refiero a una hija mía, sino que, no sé qué pasó, pero de repente se me fue todo, así que, bueno, tuve que como resetear el computador, pero sin embargo a los chiquillos yo los escuchaba, así que sé que por chagual estábamos saliendo todo el rato, por WanderFM, no más, en un rato no estuvimos saliendo, así que los chiquillos han estado haciendo un poco abogado la, la, el, el postpartido, como para ubicarte en lo que estaban conversando los chiquillos, de lo que fue, este, esta presentación de Santiago Wander, el, el día viernes, el día jueves, ¿no? Pues, jueves, ya perdí la cuenta, ¿no? El jueves, ¿no? Con, con, unión calera, en un, un resultado que quizá era esperable, porque un equipo que está alcanzando el primer lugar, no podemos decir que no era un rival difícil, nosotros siempre miramos a calera, pero no es calera de los porteros, ¿no? Es otra calera, tenemos que nosotros, en ese sentido, ser más abiertos de mente y, y de reconocer que efectivamente estábamos frente a un equipo que tiene un plantel mucho más rico, y que lo importante es que jugaba bien, entonces, no, no era de sorprender que iba a ser un partido difícil, ¿ya? Pero, sin embargo, nos quedó igual un sabor amargo por lo abultado del marcador, finalmente, en donde, después de una primera buena hora de Santiago Wander, donde jugó de igual a igual, y eso lo podemos debatir, ¿verdad? De, de haber enfrentado este partido de igual a igual, a muchos nos gustó esa, esa propuesta, pero el tema es que Santiago Wander tenía muy poco con qué agredir, y, y por ahí, eh, finalmente, el que no vio el partido, eh, piensa que Calera se vino a pasear a Valparaíso, y, y no fue así, pero, nosotros tuvimos muy poco tiempo para poder, eh, qué sé yo, eh, como decía yo, llegar con posibilidades de, de poder descontar en un momento dado, que, ojo, ah, que por unos par de centímetros nomás, Wander no hacía el 2 a 1, y por ahí quedaba bastante partido todavía como para que Wander hubiera intentado otra cosa, pero, lamentablemente, vino todavía más encima el, el tercer gol que fue lapidario, y que desnudó de alguna manera los problemas que tenemos al fondo, muchachos. Gabo. Sí, totalmente, bueno, eh, saludos ahí a los, a los dos que están, que no, no lo haya podido saludar, eh, quítalo de ahí en el junio. Eso, ya. Pero que lo vayan hablando, eh. Pude, pude verlo por pasaje el partido, porque estaba trabajando, eh, pero, sí, pero la verdad es que, bueno, eh, lo que vi de Wander, la primera media hora quizás fue un poco más atractivo, pero como bien decían Marco, yo creo que tenemos muy poco con qué atacar, bueno, y la ausencia de Lenzo, la ausencia de, de, de Uilla, obviamente que temer más bastante eso, pero yo creo que más allá del, del tema de la falta de jugadores en, en particular, creo que, eh, el tema de, de una idea de juego en ofensiva de Wander, creo que está faltando hace mucho, mucho rato, yo, eh, lo converso con amigos, con gente del, del fútbol y todavía no sé muy bien a qué juega este Wander, como que no, no sé dónde pasa, por dónde pasa la ofensiva de Wander, eh, tenemos muchos problemas en el medio campo, eh, no veo para dónde va la línea del, del, del profe Miguel, eh, y bueno, creo que es un poco, varios factores, eh, el tema del plantel corto que tenemos, eh, pero bueno, ahí hay que hacer una autocrítica gigante de partir de la dirigencia para abajo también. Sí, claro que sí, claro que sí. Muchachos, para que nos orienten un poco en qué momento de la conversación iban ustedes, porque, como digo, a mí se me fue la señal, así que me perdí gran parte de lo que ustedes están conversando, así que, bueno, eh, en la medida que puedan ir eh, diciendo algunas cosas, algunas, eh, algunas señas, como para no estar reiterando. No, ya, oye, ya estábamos dando la buena noche, nos íbamos a acostar, ya con el Daniel. Mira. A ver, a ver, si a ti te tienen cortito y ya te están mandando a acostar. Ya viene. No tenemos para que salga. No, no tenemos para que salga. Pero no se sigue, señor, no se sigue. No, si simplemente yo estoy contando una realidad de un hombre joven que recién fue padre contra un hombre que ya tiene cinco cabros chicos, entonces las realidades son distintas, ¿verdad? A ustedes chispean los dedos y corren. ¿Ah? No, ya, porque eso es así, ¿qué le vamos a hacer? No me eché la culpa a mí de esa realidad. Es la realidad, es así. Cuando ustedes están tocando un chico, después ya lo van a soltar. Ahora lo tienen cortito. Un ratito más tiene que ir a hacer, sacar los, 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 los platitos a la guapita. Sí, pues cambia el pañal, le hace la leche, todo, imagínense. Ya, muchachos, vamos al fútbol. Estábamos, estábamos hablando de lo que, de lo que un poco hablaba Gaby, lo que jugó Castellani, tú que viste el partido Marco, un tremendo jugador, entonces yo le decía a Dani, Dani igual pensaba lo mismo, que nosotros tenemos quizá, Castellani tiene quita, tiene entrega de fútbol, tiene siete pulmones, o sea, tremendo jugador. Quizá a Wonders le falta un jugador así, porque tenemos un jugador de calidad, a lo mejor técnica, que mete pases profundos, como que puede poner la pausa, como Marco Antonio Medel, pero Marco Antonio Medel no tiene el quite que tiene Juan Pablo Miño y tiene Francisco Alarcón, y Juan Pablo Miño con Francisco Alarcón no tienen el fútbol técnico que tiene Medel, ¿me entiendes? Eso, eso es lo que estábamos hablando con, con Daniel, y pensaba lo mismo, y a ver si, 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 si ahora, en esta segunda rueda, me parece que se abre el libro de fichaje, y me parece que son tres los, 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 los fichajes que pueden inscribir, por ejemplo. Potencialmente, pero vamos a ver si Santiago Wonders tiene la capacidad económica como para, para ese esfuerzo. O sea, una cosa es, es querer, en este caso, necesitar, y otra cosa, vamos a ver cómo, cómo está la cartera, ¿no? De ahí, claro, eso era un poco lo que estábamos hablando, también, eh, lo, lo bien que ha hecho la institución de la galera de, 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 de traer, eh, jugadores argentinos, de, de rescatar a los mismos jugadores chilenos que, que vienen haciendo las cosas bien, pero por X motivo, equipo grande no rindieron, entonces, calera los pesca, y en la galera sí rinden, eh, jugadores argentinos como Castellani, eh, el mismo Estefarelli, el, el, este, Central García, el mismo arquero que tienen que, que, que Daniel contaba que, que, que los traen porque, a lo mejor no rindieron un equipo grande, y a lo mejor en la galera pueden volver a, a reencontrarse con su fútbol, y pegar, eh, un salto, eh, futbolístico en su carrera, y ya volver a, 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 a México, o a Europa, o donde, o donde hayan estado, entonces, institucionalmente y futbolísticamente la galera ha hecho bien las cosas, y como usted dice que me mandan, aprovecho yo de, de despedirme, de, 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 de sigan con el programa, que, arriba Wonders FM, que vamos a estar el, el, el miércoles como Wonders FM, a las diez treinta, con los relatos de, del gran Seba Bazán, y, y los comentarios de Marco Antonio Coloma, y, como siempre, Wonders FM está en todos los partidos de Wonders, ya sea desde la casa, desde cualquier parte que estemos, siempre vamos a estar con Wonders, y esa es la idea, llevarle a, a usted que está trabajando con estos horarios que ponen, porque imagínense, a las diez y media de la mañana, pero usted lo va a poder vivir a través de Chaguals, y de Wonders FM. Bueno, justo, cuando usted se está despidiendo, se, se nos cayó el, el, el guli, pero seguramente va a volver, esta cuestión de las plataformas es así, lamentablemente, mira, yo justo, no es, no es por nada, y no te estoy jodiendo ni molestando, pero mira, justo con lo que hace Red, y se cae loco con su tema, ¿ah? Así que, usted vaya, vaya con su tema ahí, que lo están llamando, gracias por colaborar, porque, lo que pasa, te cuento, Gabo, en la tarde yo escribí, y, bueno, todos con distinto horario, algunos están haciendo magister, algunos se les cortó la luz, como la caro, la caro que se iría a sumar ahora, y está con corte de luz, sabemos que la, la ciudad ha tenido algún movimiento hoy día, me decía que lo único, lo único que me escuchaba por ahí por el paraíso era el ruido de los helicópteros, entonces, ha sido una jornada media, media, distinta a la, a la, a la normal, y eso obviamente genera problemas. El otro que también se sumaba, y desde temprano, conversado ya con el Seba Bazán, y, y finalmente tuvo un retraso, que seguramente por estas mismas cuestiones y que un ratito más se nos suma. Entonces, en virtud de todo eso, el Ítalo, eh, solidario, como siempre, se enteró de esto, dijo, mira, yo me puedo colgar un ratito, ¿ah? Porque después tengo que ir a mudar la guagua, y sacar el platito y todo, así que vaya nomás, papito, papito corazón, vaya nomás. ¿Ah? Claro, nos vemos. Bonito tu hijo, maravilloso. Haciendo un pato ya, y ahí tenía una semana, te voy a mandar, Gabo, la foto. Gabo, es que te voy a mandar la foto. Nació el 4 de octubre, y ya está cagado la risa, y haciéndole un pato yaña a la rata. Porque es una foto increíble, te la voy a mandar. Ya, muchachos, ahí está Julio. Ya, abrazo, amigo, que estés muy bien. Ya, pues, nos ponemos bien. Yo, en un ratito más, voy a también a leer algunas cositas que ya nos están escribiendo, ¿ah? Claudio Díaz, David Iván Álvarez, y lo dijo Alberto Ormeño, también está escribiendo, así que les voy a leer un poco los comentarios de ellos, pero sigamos un poco, agarremos la hebra de lo que estábamos conversando con este Wander Calera el jueves pasado, muchachos. Exactamente. Bueno, dale, aprovechale, bienvenido, había saludado a Gabo, que gusto verte. Y nada, habíamos dicho un poquito, un poquito de rato con con Ítalo, lo bien que trabaja Unión La Calera, sus, con sus extranjeros, con sus argentinos, que vienen a promocionarse prácticamente aquí a Chile, a México, a Argentina, o a otros, otras latitudes. Pero yendo al partido promocionarse, tal. Muchachos está teniendo problemas, ¿sabes que nunca ha tenido problemas? Vimos a una Unión La Calera ya con un cambio más arriba, podríamos decir, dándole más velocidad, y un Wander que realmente no soportó ese ese training del equipo calerano, y ¿me escuchan? Sí, sí, sí. De repente este orquesta es un poco pegado, pero, y mira, derechamente tiene problemas hoy día. Vamos, todo es un problema. Será, será, Gabo, porque parece que lo de la celebración de ayer pasó por día también, y a lo mejor el de ayer no puede ser, puede ser, porque fíjate que ni, ni el Ítalo, ni el, el, el Juli habían tenido problemas anteriormente, de hecho yo mismo, insólitamente, y yo soy como que tengo el máster, jamás se me cae, jamás se me cae, y a mí se me cayó ahora, así que fue, fue muy raro. ¿Hay algún problema, Dani, con tu, esta noche con tu internet, porque se te traba un poco la lengua, y habías caído, pero ya te estamos viendo para que retome lo que estabas hablando, Juli? Bueno, no, decir más que todo que destacar lo que hace uno de la galera con su gente, con su, con sus jugadores, nos vimos realmente sobrepasado en, en, en gran parte del partido, especialmente hasta el minuto sesenta y dos, sesenta y cuatro, me parece que hicieron el primer gol, y golpearon muy rápido, o sea, dos goles así de zona ya es como para un equipo que ha luchado en un golpe bastante fuerte, y después apareció nuevamente Andrés Wilches, para darnos el golpe de gracia, y, y dar un tres cero, y que realmente ese tres cero, eh, como que ratifica la diferencia entre un equipo que hace las cosas bien, que está puntero, contra un equipo que no la hace también, que está desde la, desde mitad de tabla hacia abajo, o sea, ese tercero, como que ratifica en la, la realidad actual, Marco. Sí, yo no sé, Gabo, si estáis de acuerdo, pero, de alguna manera también, creo que tuvimos un poco de mala fortuna de encontrarnos justamente en estos dos partidos de local, ah, porque no nos olvidemos que con Antofagasta también nos toca de local, eh, habernos encontrado con un equipo, eh, con tantas bajas, y bajas importantes, ¿ya? O sea, Miño recién venía tomando ritmo, Alarcón también tomando ritmo, porque estuvo castigado, después, después con, con, con las ratas tampoco, entró muy pocos minutos, entonces venía como fuera, fuera de timing, y de repente les toca a los dos de primer minuto con Calera, y también sin, sin mucho que hacer arriba, entonces, eh, mala suerte, digo, porque la Naro es imposible que se recupere, y a lo mejor, Gabo, tú tenés mejor información, porque tu área profesional, ¿verdad? Si quieres, si sabes algo un poco más, eh, también lo de Lenzo, y que se sumó a lo de Uvilla, entonces, los jugadores que hoy día, en, por nombre, al menos, eh, generan, eh, otra cosa, ¿ah? Eh, respecto a los que aparecen desde la banca, en Santiago de Wander, obviamente, eh, eh, digo, mala suerte, no sé, a lo mejor hay un tema de preparación, física, también, el carnet, muchos podrán decir muchas variables, pero lo concreto es que tuvimos poco para ofrecer en lo ofensivo, justamente con un rival, digamos, línea jugo, de acuerdo a la realidad de nuestro fútbol chileno, y que también enfrentamos a un equipo de Antofagasta que también va encumbrado, encumbrado en la tabla, y seguramente viene con los dientes afilados, a Valparaíso, para tratar también de llevarse los tres puntos, porque sabe la realidad de Wander, tiene que haber estudiado perfectamente el partido, tiene que haber visto el partido de Wander de local acá, y saben que Wander hoy día está con problemas, así que, por eso, y ya vamos a hablar un poco de Antofagasta más adelante, pero aprovecho de mencionar esto de la realidad de Wander hoy, en esta, en estos dos partidos local, que podríamos ver, obviamente, siendo optimista, de acuerdo a la racha que traía a Wander de local, ya ha venido lamentado el mal partido que se hizo en Coquimbo, porque era un rival totalmente ganable, así como que se dio el partido, pero bueno, es un partido horrible, y con la rata, bueno, pasó lo que pasó, que es un accidente de la forma de manera que también no estuvimos muy contentos cómo se jugó, pero lo rescatable fue finalmente el punto que se sacó allá, y ya está, pero de local nosotros pensábamos que teníamos cómo enfrentar a Calera, pero la lesión de Udilla que nos dejó con dudas si se podía sumar o no para este partido, finalmente se ratificó que no podía, y después cuando Wander se encuentra bajo el marcador, y ahí Ramírez empieza un poco a ver cómo puede generar algo arriba, y creo que ahí no sé si el cambio es tan malo, o si definitivamente Matías Fernández no estuvo a la altura, porque la verdad es que no, a mí me pareció que no fue ningún aporte de Matías Fernández, incluso en un momento, Juli, decíamos que como que el ataque de Wander se había como apichangado en un momento con la entrada de Matías Fernández, ¿te acuerdas? Exactamente. Perdón, perdón para darle la palabra, Gabo, ¿qué? Gabo, sí, sí, por eso. No, mira, yo creo que, bueno, volviendo un poco atrás sobre lo que decía, yo creo que el tema del trancel y las pocas opciones que tiene Wander obedece a dos cosas, uno, la conformación del plantel, que ya todos sabemos que probablemente no fue lo mejor, ahí ya, como les decía antes, también el tema de la autocrítica entre dirigencia, cuerpo técnico, tiene que aparecer, porque lo más probable es que no hayan hecho de lo mejor las cosas, y también el tema de las lesiones, hace un par de semanas ya que no hablo con Gustavo, no le quería preguntar mucho sobre su situación, hablando de la Naro específicamente, espero que se recupere pronto, no me gusta mucho estar ahí como hinchando a los jugadores, sabiendo cómo están, porque son procesos que tienen que pasar, pero eso, como les digo, o sea, yo creo que va con un tema de conformación del plantel, el tema de las lesiones, que también ha sido bien perjudicial, y volviendo un poco atrás, también con lo que les decía antes, que yo creo que Wander, no sé, no me ha ofrecido en este tiempo una idea de juego clara, entonces de repente yo no sé por dónde ataca Wander, por dónde están las fortalezas de Wander, no sé si es porque nos faltan jugadores donde quiere destacar, Miguel, o si es sencillamente porque de repente estamos jugando a lo que nos viene a ofrecer el rival, y yo trato de contrarrestarlo nomás, entonces no sé, no sé realmente cuál es la propuesta de Wander. Sí, es cierto, de hecho, bueno, volviendo un poco a la realidad que tenía Wander para este partido con Calera, claramente la apuesta de Ramírez fue pelear la mitad, tratar de disminuir como pudiéramos el potencial que tenía que atender en la mitad, con Valencia, que hace un buen juego, y principalmente lo que decías tú destacando a Castiglán, y que si bien es cierto, yo lo he visto como un buen jugador, y sobre todo cuando jugó en, creo que fue la Sudamericana, me tocó ver un partido de Calera en Brasil, y justamente me llamó mucho la atención el jugador, pero después a nivel local nunca lo vi, en tan buen nivel como, y quizás porque ya lo estás viendo directamente contra tu equipo, que tú te preocupas más de cómo juega el rival, y la verdad que me pareció un jugador más que interesante, fue yo diría fundamental para el funcionamiento que tuvo la Calera, y Wander a pesar de colocar a Niño y a Ramón en la mitad, que se suponía que íbamos a hacer de un gallito, a pesar de mantener el empate a cero hasta el minuto 61, creo que fue la primera anotación de Calera, se veía sinceramente a un equipo mejor estructurado, que elaboraba mejor, que llegaba mejor, en el primer tiempo, recuerdo un par de salidas como último hombre del mismo Viana, en pelotazos que nuestra pareja central llegó un poco tarde, incluso se acuerda que en una se cae Luna, y se le queda, creo que a Virch en la pelota atrás, que se iba a solo demanda del arco, pero tuvo otra donde Viana también salió a sacar de un rechazo justo en la entrada del área, cuando también entra uno, parece que Stefanelli, entonces nos estaban metiendo pelotazos en la espalda, desde el primer tiempo ya, como veinte, veinticinco minutos, de ahí para adelante Calera empezó como a dominar el partido en términos, no solo del trámite, sino que también en cuanto a la elaboración de jugadas de peligro, mientras que Santiago Aguante, al otro lado, era poco y nada lo que podía hacer, entonces al final decíamos, bueno, aquí el que hace el gol gana, pero veíamos que Calera tenía más herramientas como para llegar a esa a esa meta, y por el otro lado, nosotros estábamos emocionados en alguna cosa como lo que pasó en Viña, con Rotondi, o alguna cosa, una pelota que tenía, donde por ahí Canerón podía hacer algo, pero pero la verdad es que los dos goles fueron uno tras otro, y fueron de una factura que también desmoraliza, porque porque Viana había hecho un buen partido, y viene haciendo buenos partidos, y lamentablemente se remate, sobre todo cuando la cámara que está detrás del arco muestra, él llega bien, y la pelota le golpea un poco el brazo, y se le cuela por abajo, y entra lentamente, ya entonces, para el equipo que está haciendo un partido dentro de lo que puede, digamos, comillas, correcto, con todo lo que hemos dicho de las falencias que tenía de la mitad hacia arriba, que le hagan un gol así, y tras cartón, tres minutos después, Retamar, que se ha hablado maravillas de él, y yo todavía no estoy tan convencido que sea tan extraordinario, ojalá que sí, pero esta vez se pone de lateral, y en una de esas hace una de más, y corta hacia adentro, Valencia lee la jugada, se pierde en la salida, y la pelota termina dentro de nuestro arco, en fracción de cuatro, tres, cuatro minutos, Wander caía dos a cero, entonces, fueron goles también cuya factura, fueron de errores nuestros, entonces, eso también, y tú como profesional, ahí sabrás que el tema también psicológico, golpea, golpea una cuestión así, porque si ya se te ponía cuesta arriba, el marcador uno a cero, con un rival que estaba siendo difícil la tarde, recibir un segundo gol, sabiendo que teníamos la pelota nosotros, y la perdimos la salida por una tontera, golpeó muy fuerte, golpeó muy fuerte, y fuimos incapaces, con lo que teníamos de poder reaccionar, y arriba, bueno, Calera se encargó, sobre todo con el Central García, excelente, anduvo muy bien, hace muy buena dupla con Birches, y también se encargaron de anular de buena manera a Rotondi, que todo el mundo ya sabe que es nuestra alma más peligrosa, y también se encargaron mucho de anularlo, entonces, la verdad es que uno sentía impotencia, decía, ¿por dónde Wander hace algo? Y justo de una pelota que tenía, lamentablemente, por una cuestión de centímetros, el VAR, no hemos tenido muy buena suerte con el VAR, realmente, siempre, o es una expulsión, o un penal con la rara, o ahora dar un gol anulado, pero no hemos tenido mucha suerte con el VAR, y quizás, anda a ver tú, qué hubiera significado ese 2 a 1, y hubiéramos picado atrás, como nos hicimos en Villanar más, muchachos. Dale, Bolí. Sí, gracias. Sí, o sea, realmente, como venía diciendo hace un rato, el 0 a 3 ratificó esa superioridad del equipo calerano, o sea, no tan solo en la parte futbolística, sino que también la parte física, o sea, es un equipo que rendió realmente 90 minutos, soportó 90 minutos íntegros, ¿ah? Es una de las cosas que hicimos como en la previa, recuerda Marco, que hablábamos nosotros que algunos jugadores tal vez no iban a no iban a rendir los 90 minutos contra Wonders, sí lo hicieron en esta oportunidad, desgraciadamente, pero eso realmente es el trabajo de un equipo, de un plantel que se nota que ya conformado, un plantel ya besado, que tiene oficio, y nada, no hay como grandes excusas, realmente, ante un equipo como Unión Calera, que va a puntero, o sea, realmente no se encuentra una, perdimos por esto, perdimos por esto, realmente no se encuentra, solamente yo veo como superioridad, porque ya realmente no hay mucho que escudriñar, decir, todos sabemos que es más limitado el medio campo, Alarcón también es limitado, no son los grandes jugadores como tiene que ser Católica, como tiene Unión Española, como tiene Coresal, no lo son, no lo son, entonces ese es el, ese es mi perspectiva Marco. Bueno, le damos la bienvenida a Sebastián, ¿cómo está la calle? Sebastián Bazán, sumándose a esta conversación de Wander FM, estamos todavía, todavía en el post Wander Unión Unión Calera, Sebita, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Marquito, ¿cómo estás? Guli, ¿cómo estás? Qué alegría, por favor, me saco, si tuviera sombrero así como mi compañero aquí, me lo saco para salvar a Gabrielito, bienvenido Gabriel a este, a este equipo de Wander FM, estas son las incorporaciones que Wander necesitaría tener, ¿cierto? Este nivel, así que puta, es que bien, qué feliz de estar acá, Gabriel. Pero qué bienvenida, viejo. No, bien. No, por supuesto, tremendo, tremendo valor. Oye, mira, estuve un ratito antes de entrar acá a la sesión, los estaba escuchando y creo que hay, yo creo que repito, o sea, repetiría un poco el análisis que ustedes hacen, creo que hay ciertos momentos donde creo que Wander llega a un techo, yo lo vuelvo a reiterar, no ha habido un partido que yo haya visto mejor a Wander que el segundo tiempo contra Guachipato. Si ustedes observan esos 45 minutos más el tiempo adicional, y si en algún momento Marco pudiese, por ejemplo, poner la repetición de ese partido, o los otros, yo comento que, qué fácil, pareciera, ¿cierto? Pero qué bien juega Wander cuando los jugadores juegan en su posición. Mira, mira qué sencillo, mira qué sencillo. No recuerdo si fue Gabriel o fue Daniel que hablaba de una mal conformación del plantel, y yo creo que eso se arrastra también desde el año pasado. Y hacíamos el otro día, creo, un análisis de eso, y yo recordaba que cuando se nos va Reiner Castro, un jugador que puede ser muy limitado, pero que le habría un montón de posibilidades a Santiago Wander por la velocidad que tenía, creo que no hay otro jugador, salvo Gaete, en Cobresal, que tenga ese nivel de velocidad. Y a diferencia de Matías Fernández, yo consideraba que Reiner podía correr, o sea, que era rápido con la pelota y era rápido sin la pelota. Creo que Matías Fernández, con una muy buena velocidad, con la pelota se pierde. Entonces, como que él corre al vacío, corre bien, corre rápido y es efectivo, pero con la pelota le cuesta un poquito más agarrar velocidad. Y por otro lado se va Rafael Bioti, que serían como una especie de los extremos que terminó ocupando Ramírez cuando llega Santiago Wander, y trae a 2-9, a 2-9, a Altamirano, que veo que sigue bastante a Gabriel en las redes sociales, y... Granario. 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 Entonces, mira, más allá de criticar, yo siempre he dicho, una debilidad futurísticamente para mí, son esos nueve grandes, que sean... Ah, Granario, llega el año, el 2019 llega Wander. Yo creo que está bien, o sea, creo que la incorporación... Tranquilo, si te lo dije porque no se te entendió muy bien, porque justo hubo un pequeño ahí, delay, que así se llama técnicamente, entonces, no entendí que habías dicho, y te pedí que lo repitieras. Dijiste la Naro. Altamirano y la Naro. Que son 2-9 que vinieron a reemplazar a dos jugadores que jugaban abiertos por las bandas. Y si uno recuerda, la primera y la segunda fecha, la tercera no recuerdo muy bien, pero la primera fecha del torneo 2019, y la segunda fecha, jugamos, terminamos con Rangers, acá de local, y jugamos con Santa Cruz, que todavía me acuerdo la barra, como se llama, Los Traumados, se llama la barra de Santa Cruz. Ay, para tener en consideración, para tener en consideración. Después de los tarritos, son, ah, el nivel ahí de nombre. Y lo que hace, en definitiva, es, recordarán que en esos dos partidos, Gutiérrez jugó abierto por la izquierda, como reemplazando a a Reiner Castro, y recibe la cuarta o quinta fecha, cuando Wander le empata 2 a San Luis en Quillota, es que Miguel Ramírez se da cuenta que donde mejor rinde Lenzo, otra vez de nuevo lo mismo, vaya, qué difícil es entender, o qué fácil es entender cuando los jugadores juegan en su puesto, lo pone de nueve, porque es donde mejor rinde. Nos dimos cuenta siempre que Lenzo podía, iba a rendir siempre mucho más como nueve, y yo creo que estuvo de más la contratación de Altamirano o de Lanaro. Finalmente, yo creo que Altamirano le costó un poco agarrar, nunca tuvo la confianza total del técnico, quizás, a ver, esta es una interpretación, pero yo lo que sí puedo decir con hecho es que muy pocos partidos, a diferencia de Lanaro los comenzó de titular, y Lanaro terminó siendo por un poco, la misma historia de Gutiérrez, las lesiones, Lanaro termina siendo el goleador de Wander 2019, no lo olvidemos, el goleador de Wander es Lanaro 2019. O sea, creo que Lanaro viene con pergaminos para jugar en la B, por supuesto, bienvenido, yo creo que me puse muy contento con eso, pero tiene que ver con la conformación general del plantel. Hoy día, y de hecho lo cito, lo cito aquí, a Julio Enrique publicó y recordó un video cuando le hizo, le hace una pregunta a Miguel Ramírez con respecto a los defensas, y dice, vamos a jugar con línea de tres o con línea de cuatro, entonces, o sea, claro, con línea de tres o con línea de cuatro, contra de tres o con línea de cuatro, y vamos a ocupar a dos o tres centrales, o sea, no estaría sobrando un central. Hoy día vemos que finalmente está García jugando de central, el año pasado ocupaba Soto cuando terminó con línea de tres, recuerden ustedes, y no tenemos central, fue Mario López, con todo lo que quieran decir de Mario López, pero es un central que creció como central, que fue, que debutó como central, y siempre jugó como central. Siempre, siempre. Y bueno, Daniel González, pero, pero, ¿cuál es el problema de Daniel González? No es un problema, pero yo no estoy tan dispuesto, o no sé si quiero pensar en que un chico de diecisiete, dieciocho años, tome la responsabilidad absoluta en un plantel que está ávido de triunfos, en un plantel que necesita sacar puntos y ganar. Recordemos que Daniel González a lo mejor ahí tuvo una buena experiencia, creo que es un tremendo jugador, yo, o sea, si ustedes me dicen, no sé, hoy día vamos a traer a Van Dijk, no, está lesionado a Van Dijk, vamos a traer a Giorgio Quilini, guardando las proporciones, pero vamos a traer un gran central, un defensa categoría, mira, si lo quieres, vamos a traer a Gonzalo Jara, un seleccionado nacional, mundialista, campeón de Copa América, un, pero para mí es un buen central, y al lado de Daniel González, espectacular, espectacular, o sea, le vamos a dar consistencia a Marco, lo que hemos conversado de hace casi diez años que estamos en, en, que yo participo en esta radio. ¿Cuándo va a ser el día que los jugadores de Wander, cuando, ¿cuándo va a ser el día que los jugadores de Wander vean al lado suyo, en el mismo camarín, vistiéndose a un jugador e imitando incluso cómo se venda? En ese momento teníamos a Moisés Villarruel, tuvimos a Jorge Ormeño, de afuera trajimos a Tresor Moreno, jugador de selección también, pero llevamos ¿cuánto tiempo con la sociedad anónima? 12 años, y todavía no encontramos un equilibrio futbolístico, hablo de equilibrio porque creo que el dos mil catorce tuvimos un equipazo, tuvimos un equipazo con tremendos jugadores, con niveles individuales y colectivos muy buenos. Entonces, creo que parte de la problemática se basa en la conformación del plantel. Ahora, para conformar un plantel, de acuerdo a todas las normativas que se han ido dando en el campeonato nacional, la conformación del plantel tiene que darse y tiene que concentrarse durante el comienzo de año, porque con estas nuevas normas, podemos, no sé, no sé si ahora estará lo mismo, pero podíamos traer a mitad de año tres, cuatro jugadores como máximo. Entonces, a lo mejor es lo que Wander necesita, puede ser, puede ser a lo mejor para tener un término de año tranquilo. Yo después de haber partido un huachipato dije, Wander, que con este equipo, Wander, no pasa miedo con el descenso. No hablé de Copas Internacionales, que hasta el sexto, séptimo lugar va Copas Internacionales, muchachos, así de mediocre, así de mediocre. Qué bueno para algunos lados, para que podamos tener a lo mejor acceso dentro de la mediocridad con la cual se arman los planteles, que bueno, pero creo que Wander está, está un poco, un paso atrás, digamos, de acuerdo al ascenso que tuvimos el año dos mil diecinueve y como la negociación horrible, ahí recuerdo que con Gulli estuvimos apoyados en la reja ahí de Quilín el año pasado, y ese ascenso que nos permite a nosotros subir de categoría, pero no contar como equipo de primera en relación a los, a los montos que se manejan, que si uno lo lleva a anual son como quinientos millones más o menos, si no, si mal no recuerdo, de de platas que no recibe el club. Sí, entonces, hoy día yo creo que de nuevo nos pasamos. Perdón, sacamos la cuenta de los cuarenta cinco millones menos que el resto de los equipos como de la misma categoría, porque digamos categoría, porque tú sabés que los cabrones en el equipo grande agarran una torta muy muy grande, como ejemplo decíamos, Wander toma ciento cuarenta y cinco, ciento noventa, los otros como normales, y colocó los sobre trescientos, trescientos sesenta, creo que era la cifra, no recuerdo muy bien, de la torta de la ANFP, de CDF, ¿sí? Y claro, y para cerrar un poquito y terminar este hecho, yo creo que hay un tema que también lo tocaba Gully, que tenía que ver con el aguante físico que iban a tener los otros equipos y que Wander en algún momento, lo demostró con Colo Colo, tenía un muy buen nivel físico, ahí a lo mejor Gabriel nos va a poder, va a poder a dar un poco desde su conocimiento técnico, porque mi pregunta, lo dejo como pregunta Gabriel, el hecho de que a medida que vayan pasando la semana y que se vaya, que el fútbol se vaya siendo más habitual y que los procesos deportivos vayan siendo más, más sostenidos en el tiempo, se supone que los jugadores de otros equipos van a empezar también a tener un mayor nivel de preparación física y a lo mejor van a equilibrarse de alguna manera esta resistencia física que Wander en algún momento demostró contra Colo Colo, que quizás lo demostró en parte contra contra Huachipato, pero después los otros equipos van a van a lograr un nivel similar desde lo físico, ojo, desde lo físico, no desde lo técnico, eso eso va a ocurrir, ¿o no? Porque si es que esa respuesta es positiva, se nos va a acabar el crédito que teníamos nosotros, porque nuestro crédito hoy día parece ser que el aguante físico permite resolver algunas situaciones futbolísticas favorables al club, favorable al equipo de Wander, pero después cuando los jugadores empiecen a todo a nivelarse físicamente, quizás eso se nos va a acabar, Gabriel, no sé si soy claro en la pregunta. Sí, sí, se entiende totalmente, pues Wander empieza, claro, mucho antes con su preparación, y obviamente que eso sirve bastante a la hora del tema físico, el fondo físico que tomaron los jugadores de Wander en las primeras fechas, después de la vuelta, creo que se sacó a relucir, pero como bien decía Seba, yo creo que claro, todo el equipo ya llega a un punto en que empiecen a alcanzar sus maximales también, entonces esa ventaja física que tenía al final queda atrás y al final lo único que sirve es el tema táctico y técnico de cada uno de los jugadores y el físico queda en segundo plano. Mira, mira qué importante eso, porque de esa forma lamentablemente se nos va a acabar el crédito, digamos, de alguna manera. Mira, yo he escuchado por lo menos en ciertas oportunidades, en algunos medios, conversaciones con amigos, el tema de Ramírez, ¿qué pasa con Ramírez? Yo creo que Ramírez ha logrado una estabilidad en Wander, pero esa estabilidad la encuentro como que si nosotros revisamos en algún momento, ¿te acuerdas, Marco, cuando teníamos a Basay y era Octavius Cuartus, que era en ese entonces, chiquillo, el octavo entrenador en cuatro años de concesión? Era el octavo, Octavius Cuartus, ¿o no? Era el octavo en cuatro años. Horrible, 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 muchacho. Entonces, creo que la vara en general, salvo Emiliano Astorga, por seis meses de campaña, yo le tengo mucho respeto a Emiliano Astorga, pero creo que en el general, el promedio lo baja mucho con los otros torneos en Wander. Creo que sale de 16 equipos, sale como lugar 13, 12, teniendo una muy baja campaña. Después, Alfredo Arias, creo que el verso y la jugabilidad quizás en esos seis meses, en tres cuartas partes de ese torneo, nos dejó muy ilusionados. Después el equipo creo que se desgastó. No sé, estoy haciendo un recuento con los con los entrenadores. Espinel, creo que en algún momento, si Espinel le hubiesen pasado la plata que le pasaron a Córdoba, yo no sé si lo hubiese ido tan mal a Espinel, es una opinión personal. Espinel venía a ser campeón en Uruguay, le ganó con un equipito así, le ganó a los monstruos de Peñarol y de Nacional. Entonces, claro, entonces, tenemos ahí un nivel, ¿para qué hablar de Córdoba? Córdoba yo creo que nos da una gran alegría con la Copa Chile, pero su meta era no bajar. O sea, no sé, si es que un chiquillo tiene que sacarse un siete en un ramo para pasar y se saca un uno, pero se saca un siete en otro, pero le tenía que acá sacarse la nota. Entonces, está bien, pero finalmente nos lleva al descenso. A Moisés Villarro no lo toca a nadie, así que no voy a hablar de Moisés Villarro, es lo más grande de la historia, pero que tampoco recibió, que tenía un equipo, pero insisto, que también tenía un equipo muy desarmado, porque yo creo que la mala, mira, el mal armado plantel de Santiago Wander no es única y exclusiva responsabilidad de Miguel Ramírez, porque si uno se fija, por ejemplo, a los que tienen buena memoria, Nicolás Córdoba, cuando llegamos a la B, el 2018, armó un equipo y no teníamos lateral izquierdo, para variar, y se trajo a Ramón Saez. ¿Se acuerdan de Ramón Saez? Ramón Saez, ¿saben cuánto fue el minutaje del juego que tuvo en el torneo? 45 minutos en un partido que jugó en Play Ancha, no recuerdo el rival, pero después con nuestros amigos, mis amigos, comentamos, oye, con razón no jugaba Saez, ¿sabes? Si era muy malo, era malísimo, era muy malo Saez. Entonces, empezamos a improvisar con Cerezo, que apareció como un jugador desordenado, todo lo que quieran, yo a Cerezo le puse puro corazón Cerezo, porque si me preguntan qué más tiene, puro corazón. Oye, pero tiene, puro corazón, pero algún paz, puro corazón. No, si con el corazón nos gana, a todos, ahí se gana, puta, de repente cuando me invitan ahí a Andes, y uno puede hacer el, el, ¿cómo se llama? El aplausómetro, o cómo, puta, no, si hay amor u odio con Cerezo. Entonces, las conformaciones de los planteles que se han venido dando, pueden ser por mala elección del entrenador, por supuesto, hay un dejo de responsabilidad, hay una parte de responsabilidad, pero la comisión un fútbol, que hasta, que fue liderada, no es porque sea amigo, pero hasta que fue liderada por Ignacio del Fierro, cuando asume Ignacio del Fierro, más allá de alguna otra contratación, y después de esta, de que lo saca, digamos, Rafael González Camus, o lo saca la directiva de la sociedad anónima, estaba primero Wander, estaba puntero. Ojo ahí, ¿ya? Cuando le dimos la posibilidad de trabajar a gente que sabía, Ignacio no es solamente profesor, él es magíster en gestión estratégica, entonces él de alguna manera tiene la capacidad para poder, técnicamente hablando, para poder hacer un buen trabajo de scouting, ¿cierto? Aquí habíamos hablado semanas atrás de cómo llegó Canelón a Wander. Canelón llega porque Iquique no es capaz de vender a un jugador extranjero y no llega a Iquique, se le cae el refuerzo, que venía, era un mediocampista, que venía Wander, que venía del Caracas, y prácticamente con los pasajes compraba, le dijeron a Canelón que en vez de irse a Iquique, tomara un bus después a Valparaíso y firmara en Wander. O sea, la dirigencia de Wander en ese entonces, no tenía idea de quién era Néstor Canelón. No tenía idea, no sabía nada, nada, no tenía, no tenía un trabajo de seguimiento, no sabía cómo habían sido los últimos años. Yo creo que Canelón ha sido un acierto, dentro de todo esto ha sido un acierto, no el más grande acierto de la sociedad anónima, que ojo, en 12 años solamente compraba el pase de dos jugadores, Pablo López, que lo compra y al año después lo manda a préstamo, gracias a la genialidad de Juan Manuel Job. Juan Manuel Job, que en algún momento sacó de la portería de David Reyes y de Marqueras, y dejó a Moisés Villarroel como el último contención del plantel. Igual que Zamorano en el Real Madrid, Moisés Villarroel era la última contención y terminó siendo capitán igual, lo más grande, Moisés. Y, bueno, lo que iba es esta conformación del plantel que en parte le recae al entrenador, en este caso a Ramírez, pero que ya lo vimos con Córdoba, pero también la contratación de jugadores, muchachos. O sea, acuérdense ustedes que antes de todo esto, cuando estaba Alfredo Darío, a Alfredo Darío le trajeron ningún jugador, ninguno, ninguno, ni siquiera uno, nada, 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 cero. Contratado por Wander en enero del dos mil de dieciséis, cero. Y cuando llega Espinel, que era, recuerda usted que hay una rebaja de sueldos que solamente se han pagado hasta seis millones, que es lo que se estaba, que es lo que se plantea en ese momento, trajimos al hermano gordo, Javier Parragués, que después hace un trabajo enorme físicamente en Guachipato, que le permite recalar en Colo-Colo, más allá de lo que haya hecho en Colo-Colo ahora, él llega muy bien de Guachipato a Colo-Colo, muy desafectado de lo que es la parte física, y trajimos una bolsa de Bodrio, salvo David Teranz, desde Uruguay. Recordaremos los Charqueros, recordaremos los Pastorini, que no dieron, y Farfán, lamentablemente Farfán no anduvo, se lesiona entre medio, ¿se acuerdan cuando hace un gol, le hace el gol a Laudax y se le termina lesionando? Después con Nicolás Córdoba, creo que el, 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 lo que se gasta en Córdoba es mucho, es bastante, es harto, trae buenos jugadores, el descenso le permite también deshacerse, pero creo que tuvo mal ojo por los jugadores, son técnicamente buenos jugadores, pero se trajo a César Cortés, por ejemplo, y creo que uno de los que rindió, y que yo hubiese dejado en Wanda en ese entonces, era Esteban Carvajal. Esteban Carvajal, creo que de alguna manera, primo tuyo, Gabriel, ¿no? Después se va, ¿cierto? A Iquique, mira, nos levanta jugadores, Iquique, nos levantan jugadores, pero Pabez, Pabez también anduvo bien, Pabez, ¿no? Pabez. Pabez llegó un poquito antes, me parece. Sí, pero a veces se planteaba de acuerdo. Manejaba. Pero era parte de ese equipo. Pero era parte de ese equipo, pero no lo subimos a mantener tampoco, ¿por qué no lo subimos a mantener? Dos veces se ha caído Venegas, dos veces hemos querido traer a Leandro Venegas y no hemos podido. Ahora usted cree que con esta nominación, aunque no haya jugado, tuvo una nominación de selección, olvidémonos de Venegas para siempre ahora, hasta que no cumpla 40 años, no vamos a volver a ver la posibilidad de luchar por Venegas. No sé si les gustará a todos, muchachos, pero creo que Venegas es un jugador que podría, me encanta, un jugador que aparte de ser un nueve grandote y corpulento, te da otras alternativas de juego. Que con las lesiones tampoco han, no tiene muchas lesiones, no tiene muchos problemas con lesiones. Bueno, y de ahí la conformación del plantel ha sido mala, mala en general, más allá de malas contrataciones. Es el desequilibrio en el plantel, es el desequilibrio en el plantel. Sí, claro. Mira, ¿sabes qué? Es re importante este punto de la conversación porque en el fondo hace un tiempo, hasta un par de fechas, estuvimos hablando respecto de qué jugadores podría, si tú fueras el que decide, en el fondo, no sé, cuerpo técnico, también gerencia técnica, si es que la tienen, ya ni sé. ¿Qué nos falta? Y yo, obviamente, quizás por una mentalidad un poco más ofensiva, de la mitad para adelante, me preocupé mucho de chuta, nos falta un seis, la verdad es que después de todo lo que hemos hablado de Niño, de Alarcón, era como evidente que necesitábamos, o que queremos un seis distinto, un seis que tenga corte, pero además que sepa con la pelotita, que aporte la salida, ¿verdad? Que no solo corretee y agafarte y se llene de amarilla, sino que sea un tipo que realmente, un seis moderno, ya, un seis, ya, perfecto así, un seis. Y también yo dije, bueno, me gustaría un diez, un diez, un diez de peso, un diez como que me gusta tanto a mí, el de cobre sal, ¿no? Me gusta muchísimo ese... Cañete, Marcelo Cañete. Un tipo que te construye, no sé cuántas jugadas de gol por partido, ¿sí? Si hay un gol de cobre sal, Cañete estuvo metido. Si no, en la última pelota, pero el que genera el desequilibrio en el fondo del equipo rival y la pelota termina en trolar contra el equipo determinante. Pero la verdad es que después del partido con con cobre sal, me doy cuenta que en realidad el principal problema que tiene Wander en el fondo, si somos el equipo más goleado. Es como evidente, es como evidente donde está el problema de Wander, ¿verdad? Porque uno puede, con lo que tiene, pelearla y así lo hemos visto, sobre todo después de la pandemia, Wander, Wander, con río renovado y gana puntos importantes, con rivales que a lo mejor nos complicaban mucho más antes, Wander los pudo superar, pero siempre teniendo la posibilidad de hacer más goles que los que los rivales que no hacían goles igual, pero Wander tenía la posibilidad de hacer más goles y ganábamos. ¿Verdad? Pero si ahora tenemos este problema, que vuelvo a lo que estaba hablando yo, de la ausencia de la Naro, la lesión del ESO y la desafortunada caída también de Udilla, obviamente nos deja prácticamente sin, sin, sin armas para ir al combate al frente, ¿cabes? Entonces, si además tenemos problemas en el fondo que son evidentes, porque ahí hay un número duro, que es la estadística, la defensa de Wander es la más batida del campeonato. Y ojo, colombiana, colombiana que está, ha hecho un muy buen campeonato, ¿qué quiere decir eso? O sea que tenemos jugadores que se están jugando el pellejo para que el mismo, el mismo partido del día jueves, que si es cierto, duere el 3 a 0, pero si empezamos a ver el partido que lo vieron un montón de veces, como no hubo fútbol fin de semana, lo vi por lo menos tres veces el partido, y uno se da cuenta las veces que intervino Diana, jugándose el pellejo, o sea perfectamente, puede haber sido cinco, perfectamente puede haber sido cinco. Entonces, el fondo de Santiago Wander tiene muchos problemas y la verdad es que pena que sean tres jugadores, no más los que se pudieran disfrutar, porque a Wander la verdad es que le faltan como seis. ¿Sí? Vale, Willy. Efectivamente, claro, bien se ha dicho todo en ese aspecto, o sea, tener un defensa central de Santiago Wander que sea de renombre, que sea respetado, como dice Seba, claro, en estos momentos creo que se ve un poquito improbable en base a toda la información que tenemos, que con el plantel más conformado que contamos, es una época totalmente distinta a la 2014 o a la cual estaba, por ejemplo, Treso, o la que estaba en otro jugador de mayor renombre, pero creo que Miguel Ramírez debería apelar a su cargo como director técnico, a poner los puntos sobre las ies, ¿ah? Eso falta, eso falta un técnico que ponga, que golpee la mesa realmente, ¿ah? Entonces, ya se va a acabar la primera rueda, hay que buscar algún jugador, pero también estaría Miguel Ramírez. Yo tengo uno, viejo, viejo. No a visorar solamente, ¿quién? ¿Ese que es el argentino? ¿No? ¿Lo viste? No, viejo, viejo, no. Hay que poner un poquito de glamour, viejo, un poquito de glamour. Ah, ya, ya, ya. Y ya, claro, estamos, ¿cierto? Totalmente. Este tiene dos padrinos, uno es Villarroel y el otro García. No sé si a quién le da a esos dos o a su señora, no sé, pero lo idolatran. Lo idolatran. Lo que decía volviendo un poco, volviendo un poco, de repente Miguel Ramírez, ¿a visorar algún tipo de fútbol, por ejemplo, algún jugador en Bolivia algún jugador en Perú que ojo, yo he visto la liga peruana no es tan mala, ya no es la liga así que hay que mirarla por sobre el hombro hay jugadores que no son exclusivamente universitarios o de alianzas sino que jugadores, que se yo de Universidad San Martín que se matan corriendo y tal vez valen mucho menos que muchos jugadores que juegan acá en Chile y tú lo vas a traer y se va a matar corriendo en Wonders entonces esa es la poca visión que tienen algunos técnicos o el problema que todos hablaban Marco que no tenemos gerencia técnica en estos momentos, también eso es grave es grave en un equipo de primera edición entonces son un sinnúmero de cosas que van confluyendo en este presente de Santiago Wonders Marco Correcto, mira, me permiten hace rato que algunos muchachos nos saludaron déjenme leer, a lo mejor son medio extemporáneos pero la verdad es que estaba tan fluido toda la conversación y como llegó el cebo atrasado después llegó con el cassette puesto que no lo queríamos parar porque estaba muy entretenido todo lo que estaba aportando Rodrigo Alberto Meño Guerra, dice saludos sobre todo uno de los mejores quienes, mira el hermano Jorge Olmeño me picaba por el segundo periodo el padre de Anet el padre de Anet exactamente ahora de Santiago Wonders femenino también grande los San Antoninos los San Antoninos Wanderinos ahí dando cara bien ahí, bien Emerson Alexander dice ahora alguien sabe la situación de la Naro a ver si después el Gabo a lo mejor nos puede contar una cosita así un poco quizás general porque la verdad es que hace tanto tiempo porque no se sabe de él que sería bueno un poco tirar algo que se sepa si píale el comunicado a la sociedad no, bueno una lavada de manos ahí delgado pero es que el Gabo no puede no puede así que no lo vamos a poner en aprieto ya lo digo Romero de nuevo dice Ramírez no sabe leer bien los partidos que se quiere jugar siempre igual y con el planteo que hay no se puede que es un poco lo que hemos estado conversando ¿verdad? después Esteban Álvarez saluda Esteban siempre está con nosotros y comenta y dice Luis Calera dejó aún más en evidencia agudizó y aprovechó nuestras principales falencias respecto al comentario de Marcos sobre los errores cometidos en los goles sí, claro efectivamente ahí también hubo jugadas puntuales de jugadores que ojo por lo menos yo destacaba de los que estaba interviniendo como tres veces me he acordado de que Viana hizo un buen partido y ha sido determinante pero lamentablemente el error que no hicieron tuvo responsabilidad eso es innegable y también y también tanto que pedimos a retomar por fin de lateral y que se dejara improvisar porque fue raro porque el partido con la rata fue raro insistir en retomar de seis y tener a los dos seis ¿ya? de acuerdo a la plantilla que tiene el técnico a los dos seis con la rata los tenía en la banca como señal si yo fuera a Niño o Alarcón que soy seis y colocan un lateral derecho de seis y a mí me dejan en la banca y otro de mis compañeros que también es seis también en la banca la verdad que yo me sentía con el cobre no lo voy a decir pero ustedes saben cómo me hubiera sentido horrible horrible ¿te fijas? entonces nos sorprende y nos tira después a Niño y Alarcón con Calera y este retomar que lamentablemente cuando todos estábamos celebrando que por fin estaba en la posición tuvo un muy mal partido porque no solo tiene que ver con la jugada esta de que se va hacia adentro y le roban la pelota y la pelota termina dentro de nuestro arco sino que también en otras oportunidades cuando trató de salir por el lateral con la banda la pelota cayó en la banca de la carrera ¿se acuerdan o no? dos veces que le pudo de alargar a Matías Fernández pero calcada dos veces entonces tuvo lamentablemente un próximo entonces si a eso le sumas también a Matías Fernández quien fue totalmente desenchufado es como que involucionó porque habíamos destacado también a Matías Fernández lo habíamos sobre todo se recontrolaba con el partido de Bochipato y otros por ahí en donde comimos con lo colo donde corría por la banda y ya no era el jugador típico que se deshacía del balón o sea su tarea era tratar de llegar lo más lejos posible con la pelota a veces cuando ya se le cerraba el camino tiraba el centro desde tres cuartos de cancha y si le resultaba la gambeta o la bicimeta o lo que fuera llegaba a la línea de fondo y largaba la pelota para cualquier lado y le criticábamos muchísimo eso pero en los últimos partidos vimos a un tipo un poco más controlado aprovechando esa fracción de segundo que le da su velocidad y teniendo a veces incluso tiempo para pausa y ceder la pelota a un compañero y se notó fue determinante no sé si tan determinante en realidad me exagero pero se vio que por derecha Wander podía hacer tanto daño como por rotonda y por la izquierda y quizás ahí tiene un poco a pesar de que bastante joven 23 años nomás tiene rotonda pero esa forma de jugar por la izquierda me parece que Matías Fernández como que por el otro lado mira un espejo y dice bueno hay que hacer así esto pero para el partido particularmente con Calera la verdad es que se le vio muy perdido y la verdad es que no teníamos por donde muchachos y la preocupación que queda y ya con esto que nos queda de programa quizás abordar un poco lo que se nos viene con nuestro Fagasta porque aparentemente muchachos tenemos un poco lo mismo no hay todavía novedades respecto a una recuperación no sé si Uvilla no sé si Goli tiene alguna información al respecto si Uvilla podría estar para este mismo no se sabe nada no se sabe nada no se sabe nada de ese aspecto Marco y realmente bueno la sociedad anónima publicó en sus redes sociales que Uvilla era leve y no apareció ni siquiera citado en el partido con Calera entonces si aparece ahora realmente no no hay información esto lo sabemos todos entonces es complejo compleja situación Seba mira hay una no recuerdo que día salió en el diario Mercurio del Paraíso Uvilla Uvilla no está considerado ni el Enzo al menos por dos semanas el Enzo y Uvilla tampoco estaría considerado al menos al menos para este día miércoles así que tendríamos ahí una varias ya tendríamos otras bajas más no estamos acostumbrando a esto está complicado está complicado al menos entiendo lo de lo de Uvilla para 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 este miércoles seguiremos improvisando yo creo que un poco caemos en lo mismo y mira ya que vamos a entrar en detalle al partido con Antofagasta un pequeño dato nomás lo leí por ahí en Facebook seis partidos de visita tiene Antofagasta tres ganados y tres empates así para empezar para empezar la discusión para decir para empezar sí el otro día le ganó a la U 1-0 con un golazo un jugador se lo ubican se llama Carlos Muñoz debe ser bueno ese jugador un golazo un golazo muchachos ya estoy anticipándote estoy anticipándote lo que vamos a decir el día miércoles que una vez nos salió en un relato ¿te acuerdas? cuando Carlos venía jugando salió en el primer relato por Colo-Colo si fue el primer ese partido en el Monumental ese del penal de Michael Silva que Carlitos Muñoz hace una jugada que hace un gol hizo el gol finalmente pero penal entonces Carlos Muñoz jugó muy bien y sale en el rato ahí no güey no güey pues Carlitos no nos haga goles así que viene bien Antofagasta viene jugando ¿sí? ¿perdón? sí viene jugando muy bien Antofagasta y tiene un equipo que tiene mucha jugando bien eso es lo otro eso es lo otro tiene buenos arqueros el Nacho González creo que desde su cuando empezó jugar en San Luis en Palestina empezó a elevar su nivel empezó a ser más regular se enfocó en la cancha y recordamos que en algún momento tuvo un problema ahí medio un baleado me acuerdo que terminó un rebote de una bala que fue a comprar no sé medio extraño y se estuvo estuvo un poco perdido después de que salió de Colo-Colo de las inferiores ahí en dúo saben que Colo-Colo no es de darle mucho tiraje sobre todo a su arquero creo que desde Claudio Bravo que no hay un arquero que digamos que que sea considerado dentro del medio nacional y bueno para que decir Claudio Bravo dentro del fútbol mundial pero muy bien muy bien Nacho González que me parece que reemplaza a otro tremendo arquero que es Fernando Hurtado que también creo que volvió el retiro ha tenido muy buenas presentaciones pero en cuanto a ese sentido muy bien no le he visto muchos partidos a Antofagasta pero sin verle muchos partidos uno mira la tabla está bastante encumbrado debe ir quinto Antofagasta tiene a Carlitos Muñoz que es un depredador me parece que tiene a Tobias Figueroa también como otra referencia de área yo digo como no sé si como puede ser que Antofagasta pueda traer a Tobias Figueroa desde la unión y Wander no puede haber hecho eso esas son cosas que yo de repente me pregunto de verdad lo dije el otro día también acá no sé si fue en el programa o lo dije en el relato del clásico Mauricio Prieto te estás jugando en Racing de Uruguay viejo en Racing de Uruguay o sea ese equipo primero fue Temuco y después Racing de Uruguay el Julio hablaba de los mercados yo creo que hoy día el mercado más atractivo en cuanto a lo que uno puede aspirar como equipos como Wander es el venezolano hemos traído tres jugadores venezolanos que dentro de todo más o menos no sé si a la altura pero uno le puede como echar mano digamos a Reiner Castro que fue un gran jugador dentro del mal plantel en el 2018 han rendido mucho más de los argentinos que mencionaste hace un rato atrás mencionaste tres o cuatro argentinos aquí ningún aporte absolutamente todos todos han hecho algo todos los venezolanos que han llegado y otro y otro mercado que en algún momento también fue exponencial en ese sentido fue el uruguayo la U trajo mucho uruguayo en algún momento más allá del Palo de Oliveira cierto pero trajo mucho jugador uruguayo ahí salió Victorino salió no me acuerdo si se llama Alberto Arturo Fernández creo que la veía uno que era muy similar a la gata Fernández era medio rubio también así flaquito chiquitito no sé si se te acuerda cierto Willy hay un jugador ahí que trajo Fernández que también de muy buen pie Maxi Fernández sí entonces uno es Maximiliano Rodríguez ese uno es Maximiliano Rodríguez que lo trajo hace poquito que era uruguayo que muchos pensaban que era Maxi Rodríguez la fiera de Newells pero había otro del año 2010 por ahí me acuerdo que en ese partido 3 a 3 es infartante 3 a 3 en Playa Ancha con golazo de Moisés el 13 de febrero del año 2010 él tira el centro para el primer gol de la U me acuerdo esa jugada pero hay un mercado uruguayo que en algún momento rindió y rindió bien futbolística y económicamente si yo entiendo viejo yo soy profe trabajo en una educación pública donde más allá de los resultados educativos que tienen que estar tú tenés que también ir sopesando el tema del financiamiento si eso yo lo entiendo si yo no es que diga pero hagan lo posible mostrar a Cristiano Ronaldo Messi se va a quedar libre a fin de temporada yo ya bien viejo suben los pies sobre la tierra hagamos el trabajo bien hagamos hagan el trabajo como corresponde están ahí mira no sé si comparto plenamente pero en algún momento alguien dijo que Reinaldo Sánchez sobre la micro hacía mejores negocios futbolísticos que los tipos que hoy día solo experimentaban negocios que tienen trabajo que trabajan en el tema de la finanza que no les pesa ese tema técnico pero no lo han hecho viejo no lo han hecho y ahí de nuevo es lo mismo porque uno se pone a ver jugadores es tan difícil es tan difícil con esto termino Marco en algún momento te dije yo me traería a la persona que contrata jugadores en la cadera yo a eso lo recluto a él le hago un sueldo a él lo contrato para que él haga un scouting viejo como puede ser que la cadera vieja un equipito así 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 tenga a diferencia de Wander tenga la capacidad de gestión para contratar jugadores lo que pasa perdona pero lo que pasa con Calera es todo un tema y acuérdate que no sé si el Gabo o el Bulli están más informados no sé si será lo mismo pero Calera Unión San Felipe el Ranguer de Talca eran me parece que todos de una misma mano de argentinos que manejan el negocio exactamente yo no sé si siguen todavía o si dieron un paso al costado y tienen ahí un palo blanco pero se sospechaba de que tenían todo un tema con Lucas con Pase una cuestión muy pero exactamente se acuerdan de eso pero para terminar la idea si bien es cierto son gallos que hacen triangulación y una cuestión que obviamente que aparentemente a la vista no estaría bien porque finalmente como que era por una cuestión de evasión dispuesto en Argentina una cosa medio atrucha que no recuerdo muy bien la figura pero era una cosa que estaba en contra como de la norma que normalmente serían establecer en este sentido la transferencia pero lo que uno no puede negar volviendo al punto de Seba que los tipos cachan es su mundo entonces tú me hablabas y destacabas a hombres de negocios Santiago André que se yo pero son hombres de negocios de empresas de otro tipo de negocios totalmente entonces desconocen totalmente este otro también es el negocio pero su negocio ha sido el fútbol entonces como saben saben cómo manejar todo esto entonces claro se enteran por ejemplo de una estrella de Racing que tenía problemas de conducta algo así con la droga era espectacular le dan una oportunidad se lo traen a cadera aquí la rompen la cadera lo contrata creo que el colo se va directamente a México después vuelve no a México desapareció ese jugador pero es extraordinario entonces parece que su vida lamentablemente su forma de ver la vida se perdió pero los tipos apuestan a ese tipo de jugadores que en Argentina está lleno de ese tipo de jugadores entonces prueban resulta no resulta entonces en esta cuestión de conocer el mercado y conocer a todo este grupo de jugadores mira yo me acuerdo a este contado el el Seba tiene muy buena memoria se acordará que en una oportunidad yo estando en Argentina conocí a un un tipo por un tema de negocios míos que manejaba era como Carlos Herrera en fierro una cosa así un tipo de esa área queríamos postular para colocar los asientos en un recinto deportivo donde Argentina jugaba la final de la Copa Davis con Australia hicieron todo un recinto nuevo parque roca con una empresa que se llamaba Astori y hacían un complejo de como para 15 mil personas en tres meses era una cosa increíble y toda la estructura metálica la hacía este caballero no me acuerdo el nombre lo conocí ahí y resultó que conversando con él era representante de jugadores y él y sale el el se ve esta historia él me recomendó a San Paoli él era el que movía a San Paoli cuando estaba en Perú aquí Osvaldo León me dijo no que San Paoli no conoce el fútbol chileno mira donde llegó San Paoli y después bueno estoy hablando de ese San Paoli no lo dejo nadie lo quiere acá en Chile eso es como una anécdota pero él él me contaba todo este tipo de cuestiones me decía abría la maleta era impresionante era un gordo enorme que comía y comía ganas me miró que llegué como con tres kilos más acá a Chile y todo como cuatro días en Argentina que caminaba de comer ese tipo qué manera comer pero cuando abría la maleta de su auto tenía la maleta prácticamente llena de decidir de jugadores y me pasó le regaló tres y me dijo mira dos de estos vienen por la comida me dice así en estos términos aguantan este tipo estuvo metido en la serena cuando la serena ascendió y no me acuerdo otro equipo de Argentina también ellos se metieron y habían ascendido a este equipo de Argentina no recuerdo cuál pero el tipo movió estoy contando toda esta historia para que cachen un poco cómo se manejan en Argentina tiene estos tipos tiene una cantidad de jugadores que tienen y necesitan una oportunidad entonces para ello el mercado chileno es eso es probar probar de no sé cuántos como te juro mira por lo menos de así unos no te miento unos 70 80 cajas de CD con jugadores buscó buscó así super nacional viejos y de repente me pasó que creo que todavía los tengo los videos uno de ellos se va a ver si me ayuda esto era un goleador de atletico de Morón es un goleador histórico de Morón y que pasó por la serena y notó mucha suerte pero si uno busca algún goleador en YouTube de Morón ese estaba y el tipo se caía como decía el Seba se abrochaba el zapato y la pelota le pegaba en la rodilla y entraba un goleador increíble ¿Puede ser Sebastián Tagliapue Marco? No 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 era no era no no importa no importa en el fondo el punto de esta historia tiene que ver que quizás lo de Calera para explicarlo de alguna manera tiene que ver con este mundo son tipos así ¿te fijas? entonces dentro de todo ese espectro de alternativas que tienen bueno ven que lo pueden mandar a Calera una Calera que tiene estadio nuevo una Calera que ya poco a poco empezó a a escalar a estar más estable y le va dando resultados entonces ya como este ejercicio de la Calera en donde asciende en donde le empieza a dar resultados entonces ya empiezan a sacar jugadores de mejor nivel porque por ese lado le está resultando a pesar de que que son tipos que también tienen manos en ranger aparentemente si es que no han salido todavía de ahí y tienen yo decía quizás palos blancos pero estaban en ranger también ahora están en segunda división y a lo mejor les conviene tener a ranger en segunda división anda a ver tú que es una de las cosas que también en todo esto del fútbol modelo y de la sociedad anónima que también mirado desde afuera también es complejo porque cuando tienes varios dueños o un dueño o un par de dueños de varios clubes empieza a ponerse en duda realmente la seriedad de un campeonato imagínate todo el día de mañana una definición para primera o para segunda división entre la carrera y ranger de Tarca por ejemplo o el campeonato se ponen de acuerdo en un restaurante quien sale campeón y que pasa con los hinchas de uno o de otro club estoy diciendo ciencia ficción pasa actualmente con Magallanes y Unión Santa Cruz el dueño de Magallanes es el representante de Claudio Bravo y a la vez tuvo que colocar un palo blanco en Unión Santa Cruz si Unión Santa Cruz hasta el año pasado o antes pasado estaba entrenando acá en el barrancón con Magallanes porque solamente llegaban a Santa Cruz a jugar solamente a jugar mira increíble bueno de hecho el amigo Hurtado la otra siendo entrenador de Santa Cruz creo que tenía algún tipo de participación imagínate el técnico el técnico no tiene participación raro bueno no sé si eso explica de alguna manera un poco lo que está pasando con Unión Calera de que son tipos que conocen el negocio del fútbol así bien subrayado el negocio del fútbol lo conocen y por eso aparecen estos Stefanini estos Categliani que tienen a lo mejor un nombre en Argentina pero no tienen la posibilidad ni el nivel como para irse a México o Europa entonces vienen al mercado chileno y son cracks son cracks y son capaces de ser en la columna de un equipo que iría a pelear el campeonato así de siempre si mira y yo de hecho sorry Willy pero mira el año pasado cuando estábamos en el plantel tuve la suerte de ir a jugar a un amistoso con San Felipe en su complejo deportivo y la verdad es que el complejo no tiene nada que envidiar levantar o quizás le falte un poco el tema del gimnasio y etcétera pero hace un par de semanas atrás tuve la suerte también de estar trabajando en la comisión médica de la NFP y pude conversar en un partido de San Felipe como estaban las cosas allá y la verdad es que me dijeron que estaba todo súper ordenado todos tenían claro lo que tenían que hacer el tema de las gestiones estaba súper ordenadito y justo había sido gente que había también estado en Wanda entonces me mostraron el contraste como oye ya como no como no se va a poder y bueno volviendo un poco al tema de cómo se trabajan estos clubes que están un poco argentinizados yo no sé si es mi estilo de club ya obviamente que necesito que esté esa gente que sabe del negocio del fútbol adentro pero no sé si quiero que tomen la rienda así al 100% como lo están haciendo nuestro equipo que bueno pierden su identidad de paso así que ojo con eso igual no no por supuesto yo estoy contando un poco por qué carrera está así y en ningún momento estoy diciendo oye ese es el espejo y tratando no no estoy explicando estoy explicando que en el fondo conclusión de todo lo que dije conclusión la sociedad anónima de una exportora tiene que verse los gomasos y rodearse de gente de Wander que quiera el club y que entienda de esto que entienda de esto pero cuando lo hace como pasó con este chico que mencionó se me abría los nombres a mí yo siempre lo he dicho me pido mil disculpas Sebastián que lo mencioné hace poco rato que después lo cortaron pero justamente hubo un buen periodo ordenado en donde ahí tenían un profesional que tenía un magister y la cosa se ha ido bastante mejor sin ser un gran hombre de fútbol ni mucho menos quizás uno podría decir era más teórico Ignacio del Fierro Ignacio del Fierro disculpa Ignacio del Fierro pero 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 en Chile tiene que haber hay hay material y hay que buscarlo hay que traérselo y si lo tiene otro club quizás va a poder ser de mejores condiciones económicas que dice ahí yo no quiero decir que dice ahí yo vi un tazón que dice si apruebo que significa eso o sea después me explica está haciendo publicidad aquí señor la franja la franja está bien así que yo con eso te respondo o sea no es que yo estoy diciendo mira tenemos que seguir ese camino no se lo sé yo lo que te digo más que nada es que tenemos que tener gente que sepa de fútbol del negocio del fútbol si o si no me sirve que sepan de Walmart o de eso no me interesa de las acciones que me conviene poner las lucas no o sea acá acá yo creo que nunca han sabido entender ni valorar el potencial de Santiago Wander lo valoraron para que venga este hueón de perdona el español que me sale de repente el francés y el alemán pero viene este hueón de la din a sacarse fotos al estadio con la con la bufanda de Wander verdad cuando quiso ser senador por la quinta costa ahí ven el potencial de Wander por el arraigo que tiene la gente pero la verdad es que Wander estapa mucho más que eso a nosotros nos interesa tener al club en donde realmente se lo merece por todo lo que es Wander y por toda la afición que arrastra Wander merece mucho más y está muy mal aprovechado lo han hecho pésimo entonces dejo de subirle la provalía a Santiago Wander como otros clubes si lo han hecho si han levantado un poco sin él Santiago Wander todavía para el resto o sea uno lo ve con el corazón verde la sangre verde lo ve siempre igual lo ve cada más maravilloso porque es un amor eterno y uno se enamora cada vez más de este Wander pero el tema es cómo nos miran de afuera después de 12 años de sociedad anónima cómo nos ven de afuera no sé uno le alata el capo de provincia ahora tiene una temporada remada futbolística pero uno dice puta si hubiéramos tenido que elegir yo hubiera preferido humor acá en Chile acá en Valparaíso es un viejo de fútbol es un viejo de fútbol su padre estuvo en la NFP por ahí por el mundial del 62 es una familia que está en torno al fútbol estuvo en Palestino ustedes saben y ha metido muchas lucas con todo este complejo allá como que se llama el monasterio tiene un nombre el monasterio el monasterio te fijas entonces son son gallos que han hecho algo que han le han subido el pelo de alguna manera a los clubes y han ido creciendo te fijas pero Wander como que sigue marcando el paso y eso a una estructura le da mucha lata porque la verdad es que quedan 17 fechas no se ve ningún nativo de que Santiago Wander esté haciendo algo por mejorar el plantel de aquí hasta otras nuevas 17 fechas que se nos vienen y la verdad es que si miramos para atrás la tabla de posiciones estamos ahí estamos ahí o sea la UB Conce si no pierde el penal Carvallo que lo tira un vertical ya nos pillaba la UB Conce y atrás teníamos aquí creo que Kike claro que perdía ese partido y Kike colocó en la serena que bueno ya entonces Wander si gana con la fórmula del promedio descansa suena de perogrullo pero si pierde por el promedio la verdad es que los promedios bajan y lo condenan rápidamente entonces partimos como más o menos bien pero al ver un partido un plantel tan corto y nos damos cuenta que una expulsión o un par de lesiones se resiente tanto el equipo que está como en disposición de participar y competir por los puntos que vamos a estar la verdad es que si Wander no se potencia de verdad muchachos vamos a estar con con la correa bien apetadita ahí bien apetadita viendo los partidos porque va a ser muy difícil la verdad es que va a ser muy difícil este resto del campeonato de verdad no se potencia muchachos no sé si ustedes son muy pesimistas uno confía en lo que tiene pero la verdad es que lo hemos visto o sea no estamos hablando de ciencia ficción o imaginándonos que podría pasar algo así lo estamos viendo lo estamos viendo Wander tiene problemas en la defensa un plantel corto no tiene más de dónde echar mano y en la mitad también está débil débil y arriba un par de lesiones y la verdad es que en cualquier posición sea defensa mitad de campo o arriba cualquier lesión un par de lesiones una porción por ahí nos dejan totalmente debilitados para el partido que viene partido de una y eso es lo que es el grupo muchachos exactamente claro tal como tú dices Marco está totalmente apegado a la realidad de Santiago Wander en base a lo que tú dices o sea no nos sobra nada no nos sobra nada nos falta mucho nos falta mucho entonces cualquier lesión nos nos quita una nos quita una pierna o sea llevándolo hacia un sentido figurado realmente son por ejemplo se lesiona un Villa y vemos que sucumbe totalmente a la ofensiva se va en Subuterra y también sucumbe y qué va a pasar cuando se lesione que nadie lo quiera a Carlos Rodolfo Rodón o sea o quien es suspendido por tarjeta amarilla entonces eso es lo otro también que los jugadores importantes cuidarlos lo que están más propensos a las tarjetas amarillas entonces es un todo realmente nos falta mucho y realmente no nos sobra nada ojo y no mencionaste a Diana porque si se nos presiona a Diana yo no sé qué tanta jerarquía tiene este chico que está en la banca qué experiencia tiene que está fuerte es un alquerazo ya te digo un alquerazo pero claro la misma voz de mando no la va a tener que Mauricio está claro bueno escuchar por lo menos que todos lo conocen un poco más déjame leer acá el último comentario de Leonel Marcos Vidal dice para hacer buenas contrataciones debes tener un proyecto deportivo lo hemos conversado ¿cierto? y saber qué estilo de juego implementarás y en base hay un problema de reacción y en base a eso ahí faltó y a eso hacer un seguimiento de jugadores directores técnicos inferiores etcétera si eso lo hemos conversado efectivamente o sea es como definir en una ciudad el plano regulador exacto es exactamente lo mismo este es el norte a esto queremos llegar y en base a eso definido de manera categórica clara ¿verdad? en base a eso empezar a elegir las personas ¿verdad? y todas que estén en comunión con ese mismo concepto y de ahí ir sumando pero es un poco como la selección chilena hay un técnico de la SUB 17 que piensa distinto a la SUB 15 la SUB 20 también es distinto como cuando se va le ofrece no hay no hay un proceso que diga estos cabros de la SUB 15 que el día mañana van a ser a los 21 22 años 23 años figura la selección en la primera selección en la selección titular de Chile no hay proceso ajeno a los procesos y Wander no está lejos de eso mira un poco haciendo yo creo que es cierto lo que dice Gabriel hace un ratito atrás de no convertirnos como en esos equipos argentinos creo que yo en ese caso pondría el ejemplo San Luis yo trabajo en Quillota y viejo quieren matar a todos los de San Luis porque el presidente Germán Paolovsky a los que nos gusta un poquito el fútbol argentino es un periodista es un periodista que hace que hacía hace poco tiempo hacía nunca es tarde net en Foxport y tenía así como ¿ah? ¿el relator también? no, no, no él siempre fue periodista periodista deportivo no, nunca fue pero él tiene su programa claro tiene su programa y tenía una taza de San Luis él vive en Argentina y tiene aquí un representante que le hace la pega de presidente por el holding bueno y tal acá también entre los los que controlan Calera son los mismos que controlan San Luis es como que llegar a Pachuca a Valparano terrible pero sí quisiera destacar un poquito en esto en el último comentario yo la otra vez comentaba con un amigo con Rodrigo Rodrigo Fidel que aprovechaba de saludar y le decía ¿es Bielsa el entrenador más influyente en el fútbol chileno? y él me decía no es el más influyente es uno de los más queridos le destacamos toda su labor ojalá que le vaya siempre bien nos ponemos contentos a quienes valoramos lo que Bielsa le entregó al fútbol chileno más allá de los títulos ¿cierto? lógicamente pero ¿cómo implantó eso? pero Bielsa nos ha sido un referente en lo que señalaba Marco en esta seguidilla de un proyecto ¿quién creo yo que tiene que podríamos establecer como una especie de proyecto efectivo? creo que hoy día lo está logrando River de a poquito con esta escuela de Gallardo ¿cierto? pero es incipiente si lo queremos ver de alguna manera porque todavía no sé si cala tan hondo en las inferiores si en el plantel del primer equipo como vemos que le venden jugadores pero con lo que va sacando él de alguna manera lo va acomodando el equipo funciona relativamente bien es que yo creo que tiene un proyecto deportivo muy interesante yo creo que ahí yo pondría ojo quizás es con estudiantes de la plata estudiantes de la plata tiene una escuela bilardista es la escuela de bilardo la que está en estudiantes de la plata desde el presidente que hoy día es Juan Sebastián Verón que todos sabemos que en Argentina no están estos negocios de sociedad anónima sino que son sus socios son dueños de su espacio Wander tiene hoy día dos cosas importantes detrás de la inmobiliaria cierto que es la sede y mantagua que son como los dos bienes que le pertenecen a la inmobiliaria de Santiago Wander en Chile digamos desconozco como la historia de otra inmobiliaria de otro equipo chileno pero en Argentina las inmobiliarias que dependen de las administraciones de los socios de los clubes construyen estadios allá los estadios no son del estado son propiedad de los grandes clubes de los grandes me refiero debe ser el 90% si es que no es el 100% de la primera edición los clubes son dueños de su estadio entonces en ese sentido como de gestión y en el sentido como de de establecer un proyecto deportivo yo creo que Estudiantes de la Plata sería un caso a observar Estudiantes de la Plata no sale campeón todos los años pero durante los últimos 10 ha sido campeón o 15 años ha sido campeón del torneo nacional ha tenido presentaciones relativamente aceptables a lo largo del campeonato nacional del torneo argentino ha sido campeón el 2009 fue campeón de la Copa Libertadores de América y el entrenador pasó a ser entrenador de la selección Alejandro Sabela entonces veamos a lo mejor un proyecto que nos permita a nosotros cuál es la idiosincrasia pero el bilardismo es la idiosincrasia es el alma de Estudiantes de la Plata que en algún momento le llamemos pincha rata para no decir disculpen pero para no decir pincha raja porque entran con alfileras a clavarle ahí a los rivales yo estoy diciendo que imitemos eso no lo digo yo no estoy diciendo que lo vayamos a hacer está bueno que tú lo expliques porque mucha gente no sabe por qué le decían pincha rata porque eran estudiantes de medicina ¿no? del doctor le dicen doctor porque es doctor de profesión interesante eso entonces bueno los pincha los pincharraja que entraban ahí con pincharratas hoy día que entraban con un alfiler le plantaban ahí su pequeño alfilerazo ahí a las pompas de los rivales como el guatón mamón de Arorovia ¿te acuerdas que nos contó el guatón mamón de Arorovia? claro bien que lindo momento que Jaime Mamonde marcaba no marcaba el hueso él marcaba el sin hueso porque decía que se ponía delante del delantero y le agarraba ahí su miembro reproductor para dejarlo inmovilizado y no ser detectado hoy día eso no se podría ¿cierto? tendremos el bar pero a lo que voy yo y para darle como el cierre a esta idea es que estudiantes de la lucha trabaja todas sus inferiores trabaja su modelo deportivo lo trabaja en relación a una idiosincrasia que va de la mano y que va de la mano con la identificación en Argentina bueno el club de al lado que es gimnasia es un equipo deportivamente de mierda no ha ganado nunca nada no tiene no tiene títulos deportivos profesional no ha ganado copas no ha nada igual lo llena pero hay una idiosincrasia en estudiantes que los socios los hinchas se sienten representados quizás no es tan difícil entender cuál sería el estilo de juego sabemos que más acá da un toque bonito nosotros pedimos corretear y tenemos tenemos ejemplos de sobra muchachos yo creo que el tipo de jugador que le gusta al guanderino representa como el 5 o el 6 o el volante central o el volante de corte ese jugador que en algún momento en el final de su carrera tuvo Moisés Villarruel más allá de que sea reiterativo con el ejemplo pero en ese en ese espacio de la cancha hubo jugadores que a lo largo del tiempo se sintieron identificados que más allá y los panzers el equipo de los panzers del 68 siempre lo han recalcado desde desde uno de los más grandes Juanito Olivares que que físicamente era muy difícil hacerle frente a un equipo corpulentamente potente más allá de que se hacía lujo ¿no? era corpulentamente era difícil hacerle frente a un elenco donde lo físico te ganaba muchas veces por sobre lo futbolístico entonces ¿cómo lo hacemos? hoy día tenemos que y si hacemos un recuento de 10 años hacia atrás 10 años hay jugadores que físicamente son muy limitados físicamente Jimmy Cisterna Jefferson Castillo no estoy diciendo que sean malos jugadores por favor son excelentes jugadores no rindieron en cuenta pero rindieron en otros lados para que decir Jefferson Castillo Jimmy Cisterna lleva un par de años ya en San Felipe puede ser no sé no sé si tengo tenía otro ahí mira el mismo Víctor Retamal que creo que con su con su estatura o con su corpulencia física tiene que hacer media digamos con su con su con su fútbol ahora después de ese caballazo que le pegaron en el clásico y que se levantó de una eso eso es lo que yo quiero yo espero jugadores de esa calaña ¿se dan cuenta? ¿no? yo quiero ese tipo de jugadores y por qué no poder si no sale algún jugador bueno para la pelota como en algún momento salió uno se fue a Italia después volvió no me acuerdo cómo se llama pero si sale alguno bienvenido si sale alguno bueno para la pelota bienvenido pero busquemos un elemento continuo un elemento un eslabón una cadena que vaya produciendo un eje un eje de trabajo como bien decía ahí Leonel Vidal que nos estaba aportando que el proyecto efectivo sea como general Seba pero cuidado que no te deben escuchar en la S.A. Juan porque estos jóvenes van a salir a buscar jugadores de rugby claro oye vamos escuchando ahí a Wander FM y vamos a seguir los consejos puros jóvenes grandotes y van a ir a a Viña Polonia Polonia no sé cómo se llama puro ropero es cierto o sea la parte es importante pero sí aparte no sé si en otro programa mejor hablamos de y nos preparamos para un poco este Wander que soñamos qué estilo qué estilo incluso oye sí porque yo creo hacer participar a la gente yo creo que a todos les pasa que en algún momento hemos hecho el equipo siempre yo no sé uno que viaja harto a ver al Wander de repente va con los amigos oye oye te acordáis oye puta que era malo este jugador y al final terminaba siendo el once de los más malos pero nos cuesta cómo hacer el once de los mejores o no no les pasa a ustedes que han hecho el once de los más malos con regulea el arco partiendo por ejemplo nunca he ido tan aburrido en un viaje porque yo manejo pero si los que van atrás están aburridos y empiezan a ver ese tipo de cuestiones yo me pondría mucho a ver acá dice Caturro del puerto hola dice mucho jugador chico pecho frío sin alma a lo mejor se refiere a los nuevos que también están saliendo sabes que ni siquiera me acuerdo y tú que me ayudaste ahí en el comentario Guli chico que entró en el segundo tiempo después para Wander después de Matías Fernández que debutaba Andrés León Ah no Aldex Jara Aldex Jara el delantero el delantero pero por lo menos tiene por lo menos lo único que me gustó que haya entrado y que tiene más porte tiene más porte que otro entonces ya hay un plus ya hay un plus que el cual se puede trabajar que lo puede trabajar el cuerpo técnico el tipo ya es más corpulento le pueden colocar que le puede que puede imponer más físico bueno de hecho el mejor ejemplo ese es el punto no es que no tengamos nada contra contra los más pequeños sí disculpa que te estaba interrumpiendo el mejor ejemplo que tenemos quizá es Ronnie Fernández que era flaquito que se yo pero de repente sacó físico y no es que haya crecido porque es difícil que no sumamos centímetros para arriba pero se notó efectivamente que un trabajo en lo físico y ya había que aguantarlo y en la medida que generó esa diferencia después eso se notó en el área ya no era el cabro flaquito que le daban un toponcito y para afuera sino que el tipo peleaba los manos a manos ahí y arriba también empezó a ser bravo hizo varios goles de muy buena factura y justamente imponiendo este factor que estaba señalando el Seba la cuestión de tipo física entonces hay cabros que efectivamente hay que trabajarlo y en ese sentido bueno ahí el club también tiene mucho que decir en eso en la parte formativa o sea es cierto los niños a veces llegan a los 10 años al club y todavía no se sabe no sé a lo mejor en la ignorancia estoy diciendo una barbaridad pero para mí que tengo a mis hijas chiquititas todavía no sé cuánto van a medir de aquí a 10 años más no tengo idea yo supongo por los géneros y mujeres que se yo van a ser altas supongo pero no sé si será una cosa sino más en un club profesional de fútbol donde ellos puedan visualizar y proyectar a un niño ya mira este va a tener una envergadura de ninguna altura tanto porque claro si no se sabe no hay forma científica de saberlo quizás lo profesional ahí no nos puede aportar mucho con esto que estoy diciendo yo como anticipar o derechamente decir no sé qué no se sabe y por lo tanto es un cabro muy talentoso que se yo pero mira se quedó en el metro 65 y qué pena que no creció así que no está dentro del perfil y para afuera porque yo digo con Messi se sabía pero con Messi se sabía en Argentina porque era un problema como de que el niño no crecía y después resultó que era súper bueno para la pelota también y tuvo la suerte de irse a España y bueno todos sabemos la historia la hemos visto tantas veces en la televisión argentina ¿verdad? pero es un caso excepcional donde un tipo a pesar de que es chiquitito y hoy día hablaba de Pelé también ah me acordé de una cosa que escuché en la radio perdónen el paréntesis pero lo tengo que decir hay un tipo en la ADN que es de Cauquenes ¿se acuerdan ustedes el nombre del periodista? Ávila Soto Cristian Ávila Soto no no es él hay otro ¿de Cauquén? ¿de Cauquén? perdón 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 es hincha de Curicú Unión ¿de Curicú? Cristian Arco Cristian Arco ya él él hace un inserto en la ADN en la mañana en un programa matinal ahí están hablando y él habla de empiezan a hablar de Pelé un montón de cuestiones de Pelé y también este periodista habla del 62 y de que la selección brasilera brasilera campeona del 58 y con un Pelé en el mejor momento le toca la sede de Viña del Mar y juega a dos amistosos ¿ya? y se manda un condoro porque dice que el primer partido lo hace con Wander en una cancha que ya no existe de la Chineta va con Viña del Mar puta yo me revolcaba en el acto mientras ella manejando porque estamos hablando de una cancha que está en San Roque donde está el Jardín Pompín ahí habló de que hay fotos remasterizadas muy bonitas de ese evento pero lo que yo gocé fue que dijo que bueno en ese partido Wander perdía dos a cero pero el descuento lo hace Carlos Hoffman y el empate lo hace Pastelito Méndez el 2 a 2 y en la semana siguiente juegan con las ratas y le hicieron 9 a 1 puta que la disfruté yo no sabía eso yo sabía el 2 a 2 de Wander pero no tenía idea que se habían paseado por Viña y los dejaron literalmente les metieron la pelota por ahí mismo la gocé mucho pero con Doros que tiene algo a ver si alguien tiene los tweets le puede escribir ustedes que se manejan esto en las redes sociales y que corrija porque el partido fue en el cerro San Roque de Valparaíso no en Viñalmas eso son reparentes pero quería decirlo este último día si mira agregarte por el tema del crecimiento si si miran hay estimaciones que se pueden hacer pero no son tan precisas lo más preciso es la medición a través de radiografía del cartílago del crecimiento pero tampoco te da una una estimación exacta claro no tampoco entonces al final de cuentas uno puede ver hasta qué edad va a seguir creciendo pero no cuánto más va a seguir creciendo no sé si me explico dependiendo de la cantidad de cartílago de crecimiento que haya en la radiografía uno dice ya ok va a seguir creciendo un año más o unos meses más pero no se sabe cuánto más y sobre todo debe ser muy difícil cuando es más chiquitito todavía los 8 los 10 años los 12 años es muy difícil poder proyectar algo así al menos al menos la ciencia al día de hoy quizás más adelante sí pero pero se hace difícil entonces volvemos un poco a un problema que también hemos discutido largamente en nuestra jornada que tiene que ver con que este Wander también sacaba jugadores de los cerros sacaba jugadores de los cerros y de repente ahí viene una opción más romántica que yo soy el más viejo cuando jugaba en primera de los cerros tenía que ser crack o sea el Wander el Wander se llevó por ejemplo a Juan Carlos Retetier de los más Pérez Freire y no sé habrán entrenado un par de semanas y estaban en el primer equipo en primera edición yo jugué con el Mantequilla Ramírez en el Deportivo Cerro La Cruz en la primera y el tipo se los llevaban y a las 2 o 3 semanas estaban jugando en primera edición o sea estamos hablando de ese nivel de jugador hay otro jugador que jugaba conmigo en el Deportivo en Cerro La Cruz Jorge López que también pasó por Wander o sea lo que tengo que decir con 3 jugadores que yo conocí del Amadeo que estaban a un nivel que Wander lo iba a buscar y entrenaban un par de semanas tres semanas y eran titulares hijo no sé si uno puede decir tan mal estaba Wander que no tenía recursos y traía gente de los cerros pero yo digo lo otro tan bueno era el nivel del fútbol amateur de aquel tiempo incluso y da como lata viejo porque aquí les voy a hablar de la precariedad de las instalaciones de fútbol amateur de aquel tiempo ahora en la misma cancha en la que yo jugaba que era Pedro o sea tú rematabas y al arco y la pelota siga cagando por la calle en aire o para abajo o si no por la calle del otro arco cagando para abajo o sea la cancha está en la cresta del cerro sin iluminación no tenía galería los camarines paquete viejo agua helada el suelo lleno de hongo era terrible pero el fútbol que se jugaba viejo el fútbol que se jugaba en altísimo nivel o sea para ser de primera tenías que ser crack entonces ¿de dónde va a ir el guán del guía a sacar jugadores? cuando los cabros están jugando playstation cuando las canchas las asociaciones yo te hablo de la asociación aquí receta porque la que conozco pero desapareció la Escocia desapareció el comité de arqueótico y otros clubes más han desaparecido desaparecido significa que hay todo un sector de un cerro que no tiene fútbol que no tienen niños que tuvieron que desaparecer porque no tenían ni infantil ni juvenil y no podían participar entonces cada vez los clubes de primera tienen menos de dónde echar mano entonces ahora como el fútbol es un negocio hoy día hay un montón de escuelas que dicen Santiago Wander que en el fondo tienen como una especie de franquicia con la sociedad anónima y los papás creen que están llevando y el cabro chico cree que están chunando en Wander entonces es otro fenómeno que se está dando hoy día en donde hay una cuestión mucho más comercial mucho más comercial a lo mejor les cobrarán repoco servirá para parar la olla unos cabros yo eso no lo quiero es válido pero yo estoy hablando solo de un problema que es real de lo que tenía Santiago Wanderante y general seguramente y uno cuando habla de Puebla o de los hermanos Gómez y empieza a hablar de las estrellas que tenía Cobreloa con Merelo y empieza a hablar para atrás de ese tipo de jugadores eran jugadores que salían de los campeonatos amateur a nivel nacional crack crack del fútbol amateur y hoy día los jugadores que llegan arriba son jugadores que llegaron chiquititos directamente al club entonces cuando decimos a este gol le falta cerro es que le falta cerro y se nota o sea como que hasta le enseñan a cómo fingir la falta le enseñan cómo quedarse en el suelo y cuando uno juega a la pelota en el cerro te llegas a un coazo y lo quedas mirando feo pues no te tiras al suelo te echas vueltas y fingís una o sea es totalmente diferente el fútbol que uno vivió al que a uno le toca vivir ahora y creo que eso también es parte de esta falta de oportunidades que tiene en este caso el Wander en lo particular para un poco replicar lo que en alguna vez históricamente Wander hacía sobre todo con el Gallego Pérez por ejemplo en un momento dado hacía eso dime Marco en relación a aprovechando que está Gabo tengo una pregunta bastante importante en ese aspecto en la parte en su parte profesional hablábamos un rato de la estructura física de los chicos que están saliendo de Wander va de la mano también por ejemplo con antecedentes de sus padres de la estatura de sus padres o sus antecedentes familiares también una proyección en cuánto va a crecer este chico cuál va a ser su estructura física cuánto va a ser la altura eso va también de la mano o no un antecedente tan influyente o sea yo creo que se debe utilizar no estuve mucho al tanto del trabajo de las divisiones más inferiores pero yo creo que sí debe ser algo que se debe usar no creo que sea tan preciso tampoco el tema del ambiente también es influyente cuánto carga la alimentación todo es muy multifactorial cuando es el chico sí exacto entonces uno sí uno podría usarlo como proyección pero en verdad es súper poco juicioso y súper poco objetivo para que andamos con cosas en verdad ya exacto acá Catorro del Puerto escribe un jugador que debuta a los 20 años estamos mal ¿cierto? ¿cierto? o sea un jugador a los 20 años ya debería tener los conceptos claritos y hacer un aporte en un equipo de primera división acá se madura muy tarde o sea uno ve a los jugadores argentinos a los 20 años ya están hechos y derechos pero acá estamos hablando de un chico de proyección y estamos hablando por ejemplo ahora de la normativa chilena que están obligados a hacer jugar jugadores sub-21 imagínate realmente hay otros equipos que el promedio del equipo son 23 años ¿no? equipos de primera a lo mejor se refuerzan con uno otro dos de cierta trayectoria pero en general apuestan a equipos potentes sobre todo en Europa de repente uno ve equipos sumamente jóvenes que los tipos puro físico y corren y un fútbol moderno que uno lo ve lo dejo que estamos yo creo que viene un equipo de tercera edición de Inglaterra y nos juega cualquier equipo chileno que saca la cresta ¿no? esa es la sensación que me queda cuando uno ve tanta distancia en lo técnico en lo físico en la entrega es tremendo es tremendo la verdad es que el fútbol chileno a mí cada vez más me preocupa y ni siquiera voy a hablar de la selección chilena lo que pasó en este no me preocupa el nivel que uno ve y pasa un poco lo mismo con el fútbol amateur ¿verdad? hoy día Chile tiene lejos pero lejos y que en mi campo digamos laboral tiene lejos mucho mejor infraestructura que antes si cuando uno decía los potreros realmente eran los potreros los potreros de verdad pero ahora tú ves los campos y los estadios que hay incluso en la segunda división y no tienen nada que envidiar ningún estadio de primera división las regiones tienen sus estadios con buenas instalaciones en general buenas canchas me acuerdo en Puerto Amor no se podía jugar ¿se acuerdan? que era un barrio terrible y se puede jugar de repente en el norte hay canchas que prácticamente no tenían pasto la pelota aparecía un conejo y hoy día no te fijas entonces ha mejorado eso pero pero hemos perdido un poco el rumbo respecto a lo que en esencia Chile también tenía en términos de a pesar de que en el extranjero siempre se habla de que el fútbol chileno tiene un estilo así nos ven que de buen toque de buen trato del balón ¿verdad? eso es lo que dicen siempre de nosotros nos reconocen así internacionalmente pero a nivel de selección pero cuando uno ve los resultados que hemos tenido en campeonatos internacionales con una ciudad de Chile que aquí arrasaba y después le pasaban ahí en Brasil uno cambiaba la tira porque le da hasta vergüenza ajena ¿ustedes fijas? y así en general ahora ¿para qué te digo? colocó la misma católica acá aquí arrasa que le saca una distancia no sé cuántos 14 puntos cuando salió campeón y ni siquiera pasa la segunda etapa entonces de eso estamos hablando eso nos pone como los pies en la tierra del nivel que tenemos realmente en nuestro fútbol local muchachos nos maté con lo que tenés ¿no? no estamos bien hablando le pasa un español oye pero es que es cierto mira yo creo que hay un análisis que se hace el año 2014 que lo hace lo hace lo hace Guarelo 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 bueno si no es una madre Guarelo que cuando sale Juan Carlos Guarelo Juan Cristóbal Juan Cristóbal Guarelo oye mira cuando San Lorenzo sale campeón ustedes saben a mí me gusta el fútbol argentino a San Lorenzo le decían el Casla club atlético sin libertadores de América entonces cuando llega a ese la definición digamos la semifinal no recuerdo los equipos pero la final la final se produce entre San Lorenzo y Nacional pero de Paraguay no el Nacional que en algún momento fue más conocido en Ecuador y no tampoco el Bolso que es el equipo de Uruguay y ahí había había un nivel de equipo que me parece que era Arsenal de Sarandí otro equipo muy pequeño una creación de grondona esa y la Unión Española estaba luchando para poder acceder a cuartos de final o creo que el que era eliminado en cuartos de final que fue como la última oportunidad que un equipo chileno realmente tenía más o menos planteado porque los semifinalistas de la Copa Libertadores del 2014 eran no habían ganado nunca una Copa Libertadores entonces se daba eso entonces estamos hablando de un análisis de hace 6 años pero que salvo salvo la un veranito ahí de San Juan de la Universidad de Chile con San Paoli que gana la Copa Sudamericana que bien por el fútbol chileno lo digo sinceramente y que luego al año siguiente de nuevo le venden un par de jugadores entre ellos la figura que era Eduardo Vargas llega a una semifinal con Boca Juniors que debuta recordarán ustedes Sebastián Uri en la bombonera jugando por la U el fútbol chileno después se pierde finalmente Wander es un caso en relación a la a la Copa a la Copa Sudamericana del 2015 y la Copa Libertadores nosotros decimos para un poco medio en broma medio en verdad el único equipo chileno que avanzó una ronda en esa Copa Libertadores fue Santiago Wander porque gana la fase 3 o la fase 2 no me acuerdo cuál era el número pero cuando le ganamos a Melgar Wander avanza una fase que hemos eliminado la siguiente con con Santa claro pero en ese pues insisto Wander es un equipo que se armó ese año sabemos que para para pelear el ascenso y no hemos tenido más no hemos tenido más finalmente el fútbol chileno ahí se 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 estanca viene estancado hace mucho rato viene estancado hace demasiado rato y yo creo que hay que ver un poquito de fútbol el otro día vi algo clásico del libro ¿sí? Seba disculpa Marco Gabo disculpen voy a tener que abandonar estos momentos pero pero le agradezco y nos vemos el día el día miércoles Marco sí el partido de las 11 de la mañana va a estar Sebastián también en el relato así que ahí después nos comunicamos sí la verdad es que no me había dado cuenta ahora ya estamos al aire casi dos horas así que también íbamos a hablar un poco de en la recta final aunque sea un 5 minutos de Antofagasta si hay alguna novedad y mejor nos despedimos el mismo equipo le digo al tío el mismo equipo que enfrentó la bus el mismo equipo no hay no hay o sea Carlos Muñoz del primer minuto del primer minuto dice que hay algunas modificaciones serían por Tobía Figueroa lo único o sea sería con Ignacio González en el arco línea 4 con Lucas Sosa Gustavo Mencia Branco Empuero y el Rata Nicolás Peña y Lillo otro Rata Freitas como volante con tensión Marco Collao línea 3 delante de ellos con Jason Flores por la izquierda por la derecha Felipe Flores y Andrés Super como 9 y medio y Carlos Muñoz como punta de lanza o Tobía Figueroa ok gracias Buli te legramos entonces porque te están llamando para preparar la cena tarde vaya a cenar pero bueno claro bueno chicos un gusto que estén muy bien nos vemos chau Buli chau Buli oye vámonos al tiro para que no se nos vaya vámonos al tiro vámonos al tiro ahí nos ayudan que Freitas está suspendido por tarjeta amarilla así que Freitas no jugaría lamentable porque es malísimo jugó en Viña así que es malísimo malísimo no tiene otra explicación ojo ojo con Andrés Soper ojo con Andrés Soper jugó de mucha de muy buen pie que jugaba en Valdivia me acuerdo cuando nos comimos cuatro allá en Valdivia el día que yo vi llover más que ninguna otra vez en la vida ese fue el debut de Miguel Ramírez Andrés Soper lo hizo muy bien y ha tenido un nivel de regularidad que lo ha llevado a estar en un equipo como Valdivia que estaba peleando el descenso en la B a jugar en un equipo como Antofagasta que se ha armado en un principio para no pasar su sobra y que le ha andado bastante bien Peña y Lillo creo que no es lo que era antes sí tiene cierta velocidad encarador pero cumple sí absolutamente el caremimo y me preocupa la velocidad que le puedan implementar los flores ahí en el un poquito más abierto y sea Tobías Figueroa o sea Carlitos Muñoz ojalá que Carlitos no juegue con el cariño que le tenemos por lo mismo que no juegue Carlitos Muñoz ojalá ojalá que no juegue con ninguno entre con nueve idealmente Antofagasta no pero me parece que ahí ojo con con la velocidad porque tienen tres van a tener tres jugadores arriba Felipe Flores entre broma y broma tiende a generar un poquito de peligro porque hace daño efectivamente entonces más allá de lo que sí absolutamente y me preocupa cómo se pueda desordenar con la velocidad de ambas de ambos flores por las bandas me preocupa cómo se puede desordenar la banda y cómo eso permite que por ejemplo en el clásico Luna tenía que ir a apurar un poquito antes la jugada de los delanteros tanto de Cerato como de Cuevas puede pasar lo mismo y ahí nos queda un poquito desordenado la última línea vamos a ver cómo lo hace y cómo para Ramírez a los cuatro del fondo y cómo también a quién dejan el medio si es que vamos a entrar con el Arconi y con Niño que era una buena idea contra Calera pero vamos a ver ahora cómo soluciona esa parte Chiqui yo creo Gao Sebastián que no tiene mucho para no tiene opciones porque si Udilla sigue lesionado y el Enzo está claro que no iba a estar para esta fecha eso sí que lo teníamos claro Udilla es una incómoda porque no hay información oficial por lo menos yo creo que no le queda otra más que insistir un poco en lo que trató de hacer con Calera y quizá madurar un poco más eso mismo ¿verdad? sacarle un poco más la punta al lápiz pero está difícil totalmente por la las faltas alternativas que tiene te quería consultar se hablaba mucho de un chico que salió de Wander que jugó apenas un partido y se fue a México y volvió y está en Antofagasta Chico Uribe pero no no lo he visto jugar que era maravilla estará lesionado pero decían que lo hacía todo yo no lo he visto nunca jugar en Antofagasta cada vez que he querido verlo que me habían dicho que la rompía que estaban todos contentos me acuerdo que al sueco le ganaba mucho de que Uribe lo estaba rompiendo y que de dónde salió este poco menos que decía la hinchada Antofagasta pero cada vez que he querido verlo por televisión nunca lo he visto entonces debe estar arrastrando alguna lesión porque ahora en el equipo que plantea y que confirma el Guri de que sería el mismo que jugó con la Chile entonces estamos hablando que la semana pasada no jugó y que ahora tampoco estaría sería la partida así que bueno tengo la duda con ese jugador pero no lo recuerdo salvo de saber que jugó en Wander que era un jugador como para seguir se mandó a cambiar porque la verdad es que no sé qué tanto juega este chico Uribe ¿qué saben ustedes de él? hasta antes de la pandemia igual tuvo sus buenos minutos y bueno no sé cómo qué habrá pasado ahora con él aquí Catorro del Puerto nos dice está cortado Uribe por Armandos cortado alguna indisciplina o algo así tiene que ser entonces pero por eso bastante pandemia sumó varios minutos yo creo que por eso ahí realzó y tuvo buenos comentarios yo al menos también vi un partido de Antofagasta recuerdo y dije ¿por qué lo dejamos ir? pero bueno ya está se nos fuimos con las políticas de la exedera yo coincido coincido con Gabriel coincido con Gabriel también recuerdo haberlo visto un par de minutos hacer algo de lo que sabe sí hay bueno yo creo que la principal responsable es la SA pero hay un trabajo mal hecho desde antes bueno varias cositas pero sí también recuerdo haberlo visto jugar antes de la pandemia al menos un par de partidos no sé si los 90 minutos es importante tener ese antecedente que ahí nos dice Catorro del Puerto para considerarlo porque podría generar peligro él terminó jugando yo lo vi jugando al menos como una especie de volante por izquierda en partidos de Antofagasta volante ofensivo por izquierda digamos y generó bastante apertura del juego y eso es complicado cuando hay un jugador Marco tú sabes que le puede entregar al equipo un nivel de alternativas dentro del juego es cuando Wander se complica más de la cuenta así que bueno vamos a ver no sé si hay algo más de fondo antes de terminar Marco yo quisiera yo quisiera si hay algo más para poder cerrar algo si yo le quisiera mandar un saludo segundo final yo le quisiera mandar un saludo muy grande a toda la barra Raúl Sánchez particularmente a la irreparable pérdida del tío Pancho Francisco Aracena presidente actual de la barra Raúl Sánchez miembro de los viejos tercios que falleció hace dos días atrás con mucha pena le quiero mandar un mensaje ojalá que nos esté escuchando la tianita a su señora fieles hinchas de Santiago Wander de esos de esos Wanderinos a la antigua que hasta el día de hoy me tocó compartir con ellos por ejemplo entre otros muchos viajes con la Raúl Sánchez el viaje a Paraguay donde estuvimos una semanita juntos viajando ahí con la la gloriosa Raúl Sánchez y siempre ahí disfrutábamos algún canturreo Nino Bravo que me gustaba a mí también así que está descansando el se une al Cerro 46 el tío Pancho así que todos mis respetos de todo corazón para él para su familia sobre todo la tianita y todo toda la la barra Raúl Sánchez que se queda ahora sin su presidente actual con mucha pena pero sabemos que la tía está tranquila porque está descansando así que un abrazo grande a ellos y a toda la barra Raúl Sánchez amigos míos bien nos adherimos obviamente a a tus sentimientos verdad siempre cuando cuando se va una gente tan una persona tan identificada con el club obviamente una mujer que que estremece sobre todo personas que estuvo por tantos años llegaba a Santiago Bander y que van pasando como generaciones y generaciones mira estamos hablando de una persona que se partió a qué edad se va y que tú igual lo estás digamos realzando respecto a su compromiso en Santiago Bander tú eres de una y cuánto me dijiste 29 ahora topando 29 exacto y este caballero partió a los probablemente mucho más de 60 años seguramente 60 años yo creo que tiene un poquito más seguramente más de 60 años pero un guandrino neto 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 los viajes como no pero ahí lo vamos a dejar con respeto pero siempre siempre con mucha alegría como oye por si acaso ahora los que han viajado con los panzas que son bravos para tomar viajen con la barra Raúl Sánchez para ver cómo llegan que saben hasta ahora menos mal que es tarde así que no va a pasar de Valparaíso este caballero oye bueno agradecerle mira yo voy a tirar la cortina de despedida pero les voy a pedir a los dos que que monteen su micrófono un ratito y después para por interno conversar un par de cositas con ustedes dos ¿les parece? ¿ya? dale dale bueno muchachos nosotros les vamos a repetir este 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 programa que salió un poco complicado al comienzo ¿verdad? y y lo invitamos obviamente para el para el día miércola entonces repetición de esta conversación que hablamos de todo como siempre a las 14 horas de mañana y el día miércoles por lo menos unos 20 minutos antes del partido estamos saliendo ya al aire para llevarle la transmisión así que muchachos muchas gracias por escucharnos un abrazo que estén muy bien chau 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 Gracias.